Son imágenes del operativo de rescate a los tres senderistas alemanes que se buscaban en la caldera de Taburiente, en la isla de La Palma. Uno de ellos fue localizado sin vida. Al parecer cayó por un precipicio de gran altura en una zona de difícil acceso. Fueron los otros dos quienes alertaron al 112 y posteriormente fueron trasladados a un centro de salud. Hoy les vamos a dar esta última hora desde La Palma, pero en esta y otras informaciones estamos trabajando en nuestro portal web, en conexión btc.com. Ahora llega el turno de la televisión en directo. Son las 5 y 40 minutos de la tarde. Comenzamos. Mientras la izquierda canaria nos sorprende cada día con nuevas caras y cabezas de lista, la derecha no podía quedarse atrás. Y a muchos ha dejado con la boca abierta con las novedades y ausencias de sus representantes en la presentación de su lista de candidatos a las elecciones del 10. Con nuestro voto, ¿quién debe hacer frente con capacidad aprobada a una crisis que ya está en el horizonte? También vamos a decidir con nuestro voto quién debe actuar con firmeza ante el reto del independentismo. Ángel Víctor Torres propone recuperar impuestos para financiar los servicios públicos. La recaudación cayó con las rebajas del gobierno anterior. Nosotros lo que estamos haciendo es un replanteamiento de los gastos, porque se está poniendo más énfasis en algunos aspectos que en otros. Lo llevaremos a los sindicatos, a la patronal, a la sociedad civil, a la oposición, al resto de las instituciones y plantearemos un gran pacto social. ¿Qué es lo que está pasando? En la península sí he oído por las noticias que están dejando de entrar a menores. Y además, hoy, José, en las historias de BTC, ¿qué tenemos? En este saloncito contaremos con nuestros invitados que han sufrido el golpe más duro de su vida. Serán analizados por nuestros expertos. Tendremos a nuestro público anónimo y entre nuestros protagonistas está Joel, un hombre que se fue de excursión un día cualquiera con sus amigos. Le cayó una piedra en la cabeza y se quedó invidente. Nos contará el antes y el después del accidente. Hay otra protagonista indeseable que es una piedra. Yo no recuerdo absolutamente nada de ese día. Yo sé por qué me lo contaron las amistades que estaban allí. Contamos la fortuna de que a mí se me desprendió una piedra sobre mi cabeza. Y yo, a la mujer, de forma ilusa, quería que al salir del hospital, pues, todo volvería a la vida que yo tenía anteriormente. Caminando por la avenida Las Canteras, sintiendo la arena, sintiendo el mar, y mirando por la avenida y no veía nada. Fue cuando dije, bah, que no pudo ver. Y además, esta tarde, en clave judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, ha anunciado que no se presentará, Willy, a la reelección. Tú estás en el exterior del Palacio de Justicia. Lo están viendo en imagen. Es el antiguo Palacio de Justicia. En tan solo media hora estará con nosotros el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste. Es la entrevista más esperada del día, en la que nos va a desvelar muchísimas incógnitas. Ha decidido no presentarse a la reelección. Han sido cinco años que quizás se le han hecho muy largos, que le han pasado de una manera muy lenta. Cinco años también, muy productivos, pero que no han sido ajenos a la polémica y a la controversia. Y con la política siempre como telón de fondo. Pues luego estaremos contigo y también con Antonio Doreste. Interesante entrevista porque no es que haya dado muchas en este mandato, en los últimos cinco años. Pero además estaremos con Sebastián Ledezma. Es número dos al Congreso del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y también con Victoria Rosel, cabeza de lista de nuevo de Unidas Podemos al Congreso por Las Palmas. Vamos a hablar con el Partido Popular de ese movimiento en el banquillo de cara a las elecciones en las listas. Y también con Unidas Podemos. ¿Cómo va a afectar? ¿Va a sumar o restar la presencia de más países? Lo haremos enseguida a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en BTC para analizar toda la actualidad. Hoy lo vamos a hacer con Lito Mesa. Muy buenas tardes, Lito. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes a todos. También con Ivonne Rosales. Muy buenas tardes, Ivonne. Buenas, ¿qué tal? Pepe Moreno, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rebeca? Aquí estamos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Y José Miguel Fraguela. Muy buenas tardes. Bienvenido. Saludos a todos. Muy buenas tardes, Rebeca. Me gusta mucho el look. Pues nada. Me gusta mucho. Bueno, ¿preparados para comentar toda la actualidad? Ya saben que ayer se cerraban las listas de cara a las elecciones generales y el Partido Popular parece ser que ha sido el único partido que ha movido banquillo. La gran novedad será la ausencia de María del Carmen Hernández Vento, una dirigente histórica del PP aquí en las islas. Ha rechazado el ir en las listas tras ser relegada a la posición número 3 en el Congreso por la provincia de Las Palmas. Ella siente que no existe la suficiente confianza por parte del partido, pero este no es el único movimiento en las filas de los populares. Solo el Partido Popular es capaz de mostrar personas que han sido capaces de gestionar bien y de tener el reconocimiento de toda España en la labor que han hecho. Por tanto, creo objetivamente que nuestra candidatura hoy es la que más solvencia presenta. El Partido Popular mueve banquillo. Pablo Casado ve estas elecciones del 10 de noviembre como un segundo tiempo y quiere remontar el encuentro. No se puede llegar a los penaltis, hay que meter goles. Según sus propias palabras, necesitan sidanes y pavones. Pues su gran amigo, Adolfo Suárez y Llana, no debe ser un gran goleador porque cede su puesto a Ana Pastor. Ana Pastor, sí, han oído bien. ¿Pero no era ella una de las escuderas de Rajoy? Lo era. Pero Casado aspira a hacer crecer al PP. Y ahí está la clave de este giro al centro. ¿Pero está girando al centro el Partido Popular? La búsqueda de votos se ha convertido algo así como en... Un voto sale más caro hoy que un cangrejo ruso. Y el centro es sin duda como el camarote de los hermanos Marx. Todos quieren estar. En Canarias también hay cambios. María del Carmen Hernández Vento ha dicho adiós a ir tercera en la lista. No le gusta. Los Hernández Vento son una clásica familia del PP. Los dos han sido delegados del gobierno. En su tiempo fueron los sidanes del Partido Popular en Canarias. Hernández Vento. Hace años las diferencias de Enrique con la dirección le llevaron a abandonar el Partido Popular. Ahora María del Carmen, sin presentarse en las listas, se queda fuera de juego. La presidenta de los populares, Australia Navarro, prefiere trabajar con personas más afines. En este caso, Ausi Pérez. Ante esta situación, ¿seguirá María del Carmen Hernández Vento los pasos de su hermano Enrique? ¿Y cómo analizan esos cambios, esos movimientos, ese movimiento de fichas en el Partido Popular? Además que las encuestas, los últimos sondeos, les están dando bien, son favorables para el Partido Popular. ¿Por eso mueven el banquillo para ver si remontan el partido? No, lo que pasa es que han puesto a la que es coordinadora de número dos en esa lista y por lo tanto María del Carmen Hernández Vento solo podía ir de tres. Y la previsión es que solo salgan dos. Luego se iba a quedar, iba a hacer una campaña en la que no saldría. Y en cuanto a Chano, en Tenerife, a Sebastián Ledesma, lo que hace es subir un puesto porque él en las últimas elecciones, en las que han resultado fallidas, iba de número tres. De número dos iba un palmero al que todos los conocíamos como el palmero. Nadie se acordaba del nombre de Ernesto Aguilar. Era una persona que iba en las listas del Partido Popular y pasa a guiar. Asectar el número tres en el Partido Popular demuestra poca confianza porque ese diputado se lo pueden quitar a Ciudadanos. Es decir, si están arañando votos y Ciudadanos tiende a la baja, el tercero podía ser del Partido Popular. O sea que mucha confianza no tenía. Ninguna, ninguna. No tenía confianza, por eso ha dicho, mejor que no oír. Entonces, yo de todas maneras en todo esto lo que se viene a poner de manifiesto es que todavía existen gente que quiere ir de alguna manera sobresaliendo, no de cualquier manera. José Miguel, ¿cómo lo ve? Tiene una lógica todo lo que estamos hablando. Hernández Bento ha sido una primera figura del Partido Popular en las palmas, es decir, ha sido delegada del gobierno, como se ha dicho. Otras listas las ha abierto de número uno, también ha estado de número dos. Y en este momento, bueno, pues le piden que baje un peldaño más en las caleras. Y ella ha dicho que no sabe bajar ese peldaño. Está dentro de la normalidad propia de cualquier partido. Y en este caso, la nueva presidenta del Partido Popular, la doctora Navarro, prefiere tener una persona de su absoluta confianza, la coordinadora regional en este momento, más auxiliadora, auxiliadora Pérez. Y eso es la decisión. Y hubiera tirado más Mari Carmen Hernández Bento, hubiera tirado más de número tres que la que han puesto. De número tres, Lito no tira nadie, o casi nadie. Es verdad que no tira, pero tener nombres conocidos debajo del número uno y dos, también te ayuda. Termino diciendo que Mari Carmen sigue siendo miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Todavía tiene un cargo de la máxima relevancia, con lo cual significa que hay una discrepancia en el ámbito de la exclusión de las palmas, pero ya tiene carrera política todavía en la Ejecutiva Federal del Partido Popular. Está mandando, de hecho ha dicho que ella presenta a los mejores candidatos, Ivonne. Sí, está claro que es de su entera confianza a UCI Pérez y necesita a alguien en Madrid de su entera confianza. También demuestra por parte de Mari Carmen Hernández Bento que no confía en mejorar los resultados del PP, porque como decía, es el número tres, sigue siendo el número tres. Pero las encuestas le dan muy bien, hasta 30 diputados más, casi alcanzan los 100 escaños. Pablo Casano, he hecho... Pero aquí Ciudadanos está muy mal, aquí le puedes arañar a Ciudadanos. Bueno, pero también hay más partidos, es decir, en Madrid yo creo que ese aumento es en otros sitios, no es aquí. Yo estoy con José Miguel de que aquí no... Además, tengamos en cuenta que yo creo que con esto quieren cerrar una etapa. Partidos de izquierda, no de derecha. El Carmen Hernández Bento es más bien una señora del proclive al señor Soria y esto es una manera de ir limpiando el partido, seamos claros en alguna de las cuestiones. Pero ella pasó hace mucho tiempo, es verdad. No, pues todavía le daban algunos rejos. Pero yo no creo que... Yo creo que Mari Carmen Hernández Bento se deba a su partido y se debe al Partido Popular y si no le gusta el número tres, pues es lo que ha hecho. Pero yo tiraría del número tres y iría ahí. Si no sale no pasa nada. Lo que pasa es que en Canarias cuando tú dices que hay más partidos, no hay más partidos de centro-derecha. Porque aquí Boja afortunadamente no tiene clientela. O sea, es decir, está Ciudadanos de centro o de derecha, no lo sé, según baila... Y Coalición Canarias donde lo dejas. Y Coalición Canarias, evidentemente. Bueno, vamos a ver qué piensan en el centro del Partido Popular de estos cambios. De derecha izquierda. En la lista además con una persona que ha sido ascendida, que va a jugar, parece ser que todo el partido, Sebastián Ledesma, porque ahora va de número dos al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros. Y ustedes dentro del partido, ¿cómo ven estos cambios? Bueno, son cambios normales y naturales, ¿no? Pues en las elecciones pasadas me tocó ir de número tres y ahora el partido ha creído oportuno que vaya de número dos. Son estrategias que trazan los partidos políticos y en este caso nuestro partido político. Y el comité electoral ha creído oportuno, por mayoría, de que yo vaya de número dos o en el caso de Gran Canaria, que yo creo que es normal que AUSI vaya de número dos, es la coordinadora autonómica. Pero es llamativo porque todos los partidos prácticamente mantienen las listas, pero ustedes las cambian. ¿Hay personas que se van, hay personas que ascienden, hay una purga dentro del partido? No, en el caso nuestro no hay ninguna modificación. La única modificación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es que yo voy de número dos y Ernesto va de número tres, por razones estratégicas, está claro, y que el partido ha creído oportuno que yo vaya en ese número. Y en el caso de Gran Canaria tampoco se iba a prescindir de Mari Carmen Hernández Bento. Bueno, pues entendía de que el tres no le correspondía y, bueno, pues ella ha decidido no estar en esas listas, pero es una decisión personal también. Yo siempre digo que en política hay dos cuestiones que son fundamentales. Una, que tus compañeros puedan contar contigo. Y en segundo lugar, que es fundamental que tú decidas estar en política. También cabe esa posibilidad de que no quieras estar en esas listas y que el puesto que te han ofrecido, pues creas oportuno que no es el que te corresponde. Y es lo que ha decidido Mari Carmen Hernández Bento. ¿Y cómo están los ánimos en el seno del Partido Popular? Porque ustedes en las anteriores elecciones, en abril, sufrieron un duro revés, un fuerte varapalo. Pasaron de 137 diputados a 66, el peor resultado del Partido Popular en su historia. Ahora, ¿cómo afrontan nuestras nuevas generales y las encuestas? ¿Les son favorables? Bueno, con prudencia también. También está claro que en las elecciones de abril de este año, pues los resultados han sido muy malos. Tuvimos una bajada bastante importante y en este caso, pues es verdad que estamos remontando. Yo creo que Pablo Casado se ha consolidado. Desde el punto de vista de los ciudadanos lo pueden ver como una alternativa. Y de hecho lo ven como una alternativa de dar estabilidad a una España en la que llevamos prácticamente un año de inestabilidad. Yo creo que es necesario que haya un partido fuerte. Y el Partido Popular siempre está dispuesto a gobernar incluso en momentos complicados y en momentos difíciles. Tenemos un programa y un proyecto que es fiable, que es fiable. Y que realmente tiene la toma de decisiones y de medidas para ese enfriamiento de esa economía que se nos viene, pues evitarla o por lo menos parearla. Lo que no podemos es mirar para otro lado o echar la culpa a los demás. Tenemos que asumir las propias responsabilidades que tienen los políticos. Ya los ciudadanos están muy enfadados, están muy cabreados con que haya nuevas elecciones. Está claro que el único responsable de que haya nuevas elecciones es Pedro Sánchez. Eso está claro, está más que probado y está más que acreditado. Y quizás por unas cuestiones estratégicas, y puede ser, las últimas encuestas no le va muy bien. Por primera vez en las encuestas se detecta que el Partido Socialista está bajando y que el Partido Popular estamos subiendo. Esa es la realidad en la que nosotros, con normalidad, con tranquilidad y ahora, pues hacer una campaña totalmente diferente. Nos toca, pues también, escuchar a los ciudadanos, sobre todo, aunque sea su cabreo, aunque sea su enfado, pero también nosotros trasladar el proyecto que tenemos para recuperar esa unidad que necesitamos en España para sacar y para afrontar los problemas que se nos viene ahora. Bueno, quizás también haya aprendido Pablo Casado por permitir que vuelvan personas del entorno de Mariano Rajoy, del maniarismo. Le quieren preguntar también aquí en la mesa, Pepe Moreno. Sí, yo quería preguntarle a Chano, desde luego, esto es un cambio. Dice que va también al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, pero bueno, lo de ustedes con Ciudadanos tampoco da. O sea, la suma de los dos en las encuestas tampoco da como para que puedan gobernar. El gobernar. Yo más bien creo que esto es un cambio. Igual, ¿usted se ve en algún momento apoyando una investidura de Pedro Sánchez? Bueno, vamos a ver. El Partido Popular ha expresado, y Pablo Casado ha expresado, de que si nosotros tenemos un voto más o un diputado más que el Partido Socialista, tomaremos la rienda para formar gobierno. Bueno, en el caso que sea el Partido Socialista el que tenga más diputados que el Partido Popular, le corresponde a ellos, y en base a una serie de programas, yo no me veo apoyando a un Pedro Sánchez que apueste por subir impuestos, o que no apueste por intervenir en Cataluña con el tema del independentismo, ¿no? Yo, eso sí es verdad que no me veo apoyándolo en una investidura, ¿no? Si él nos presenta un programa viable, un programa, pues, acorde y además acorde a las necesidades que ahora mismo tenemos, hay que hacer reformas, hay que hacer reformas importantes en muchos aspectos, en el tema laboral, en el tema fiscal, pero no creo que ahora mismo sea necesario esa subida de impuestos, ni creo que sea necesario, por ejemplo, la derogación, que ahora seguro que sacará otra vez el tema de la derogación de la reforma laboral, ¿no? Ha tenido todo un año, no han hecho absolutamente nada, y realmente cuando ahora mismo necesitamos, pues, una serie de incentivos, necesitamos unas modificaciones legales, pues, no vemos que se hagan, ¿no? Esas modificaciones. Y en cuanto a la pregunta, Pepe, pues, está claro que lo que sí creemos es que necesitamos a partir del 10 de noviembre un gobierno, y tenemos que buscar ese gobierno. El Partido Popular siempre ha sido un partido abierto al diálogo y abierto a la negociación, ¿no? Y yo creo que además lo hemos demostrado incluso en estas elecciones sentándonos con Pedro Sánchez, pero claro, Pedro Sánchez el objetivo que tenía es un gobierno de progreso, un gobierno con Podemos, y un gobierno con la, bueno, pues, con los independentistas, ¿no? Bueno, veremos porque se habla de diálogo, ahora estamos en pre-campaña, pero habla que hablar del diálogo justo después del 10 de noviembre, ¿eh? Después de los resultados. Sebastián Ledesma, muchas gracias por estar con nosotros. Número dos al Congreso del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y mucha suerte. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, bueno, estamos hablando de esos cambios en las listas del Partido Popular a las elecciones, no son la única novedad, ya lo saben también la erupción de Más País, del partido de Íñigo y Rejón. ¿Qué dicen desde Unidad Podemos? Carmen, ¿van a sumar o van a restar? Pues tendremos que echar manos de la calculadora, Rebeca. La polémica de las matemáticas de izquierda surge tras la separación de Íñigo y Rejón de Pablo Iglesias, dos formaciones de izquierda que tienen una misma base política, pero evidentemente que tienen sus diferencias. Más País y Unidas Podemos. Los argumentos de sumas, restas y divisiones le sirven para defender sus apuestas políticas, pero serán los números del 10 de noviembre los únicos que cuenten. Vamos a escuchar lo que dicen representantes de ambas formaciones políticas. Yo creo que este proyecto y en estos momentos, en Canarias concretamente, sencillamente más que sumar, resta, puesto que nosotros seguimos pensando en consolidar las tres personas que tenemos en el Congreso de los Diputados, que son Alberto Rodríguez, Victoria Rossell y Meri Pita, pero un partido que compite en un mismo terreno, pues seguramente resta. Y bueno, de todas maneras, habrá que apostar en el futuro por seguir hablando, porque no puede ser que la izquierda tenga este sino de seguir dividiéndose eternamente. Pues habrá que preguntarle a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias por qué no cerraron un acuerdo progresista que evitara la ultraderecha. Nosotros no estamos en elecciones porque Íñigo haya decidido dar el paso. Íñigo ha decidido dar el paso después de que dos formaciones políticas pusieran las siglas por encima de los intereses de la ciudadanía. Y en ese escenario político es en el que aparece Íñigo, que tiene toda la legitimidad y todo el derecho del mundo a presentarse también a unas elecciones y concurrir. ¿Tienen que preocuparse desde Unidas Podemos por la irrupción de Más País que se va a presentar tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en la provincia de Las Palmas? Claro que sí, claro que tienen que estar preocupados porque es que yo no sé qué diferencia hay entre un partido y otro. Es decir, no he visto el programa de Más País porque todavía no lo tienen, pero evidentemente son muy parecidos a Podemos. Y lo que se piensa el elector es decir, bueno, yo si voto a esta gente es como si votara a Unidos Podemos, o Unidos Podemos, si voto a Unidos Podemos es como si votara a Vespai. Es decir, no hay ninguna diferencia y claro que estoy de acuerdo que divide un poco el voto de izquierda, que siempre estamos con esas divisiones. Bueno, vamos a preguntárselo a Victoria Rosel, ella es cabeza de lista de nuevo de Unidas Podemos por la provincia de Las Palmas al Congreso. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo se le explica a un votante de izquierda que por la izquierda se puede dividir el voto, si se vota a uno o a otro? Bueno, es difícil, salvo que tomes a la gente por tonta, decir lo que acabo de oír de que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez han puesto las siglas por delante de un proyecto a alguien que no ha presentado el programa. De verdad, yo creo en la inteligencia de la gente y creo que a nadie se le escapa que en sitios como Las Palmas, donde Más País dijo que no se iba a presentar contra mí o en Tenerife contra Alberto Rodríguez, una candidata que hace una semana encabezaba la lista del Senado de Unidas Podemos no viene a por el voto de abstención, viene a por el voto de Unidas Podemos a dividirlo. Lo que pasa es que parece absurdo pensar que de una misma cesta progresista y sin diferencias programáticas que sepamos hasta la fecha, sino con una persona que abandonó con todo su derecho el proyecto, vayan a salir los huevos para distintas cestas. Quiero decir, ¿cómo saben ellos que pueden competir por un escaño que parece inviable de Más País en Las Palmas y sin embargo no nos van a hacer perder a otras fuerzas progresistas escaño sin ganarlo, sino que lo gane la derecha, porque fue el PP el que se llevó el último escaño en Las Palmas. Quedamos primero PSOE, después Unidas Podemos con dos y después el PP con sus dos, que fue un poco más caro el segundo que el de Ciudadanos. Esto es así, los números son así y parece evidente que en este caso y en esta isla, en esta provincia, Más País va a ser más dividir y probablemente más derecha. Pero es que es importante y hay que resaltar lo que está diciendo Victoria Rosel, que está en peligro uno de los escaños de los tres que sacó Unidas Podemos en las anteriores elecciones. No sabemos cuántos, la gente no ha votado y hay que esperar a ese momento, así que efectivamente decir que vienes a por la abstención y salir de nuestra misma lista, la verdad es que creo que es poco menos que transfugismo y aunque nos gustaría hablar menos de partidos políticos y más de programa y de pensiones y de derechos, si nos preguntáis por esto, tenemos que manifestar ya después de haber puesto la mejilla varias veces que no es serio lo que han hecho, que había otro compromiso y que incluso ni siquiera fue ni mucho menos su primera candidata. Preguntaron a mucha más gente, incluso de dentro del proyecto y la verdad es que, bueno, para llevarse unos restos que nos pueden llevar a menos escaños progresistas por Las Palmas, no por Madrid, que esto es muy más Madrid, sino por Las Palmas, a mí me parece un discurso poco serio y que espero que la gente no se crea. Victoria Rosel, ¿usted se siente decepcionada, entristecida por ese trasvase de los que eran sus compañeros, fundadores muchos de ellos de Podemos, en sus inicios, fueron compañeros suyos hasta hace nada? ¿Sienten pena dentro del partido? Claro, si yo estoy convencida de que esto se podía recoser, yo no estuve en el peor momento, porque como saben, dimití por aquella querella tramposa de Soria al juez Alba y compañía por la propia corrupción del Partido Popular y entonces me quedé fuera y por lo tanto también reconozco que estoy en mejor situación para no haber roto puentes con nadie. Yo tengo buena relación personal, pero me parece precisamente que cuanto menos daño se haga, el proyecto más fácil será recoser. Presentarse con un mes de antelación y todavía sin programa a competir electoralmente en un espacio tan limitado como son las islas, donde acabamos de conseguir una mayoría progresista, donde hay un gobierno de progreso también hecho con compañeros y compañeras y con el de Unidas Podemos y con el PSOE y con el cuatripartito, y demostrando que claro que se puede llegar a acuerdos y que aquí tenemos pues el talante que tenemos y la gente con la que contamos, la verdad es que me da, claro que me da pena. Lo que pasa es que yo apelo a la responsabilidad de quien sin tener demasiadas posibilidades por lo que parece se presenta para dividir y romper una posible coalición progresista frente a la cual está la regresión en derechos y la vuelta a décadas atrás como están demostrando el PP que tarda cinco minutos en pactar con Ciudadanos y con Vox en comunidades autónomas donde la regresión de derechos de las mujeres, de las minorías, de la diversidad sexual son tan evidentes. Victoria, Buenas tardes, pero es que hay una diferencia, es decir, hay partidos que ya tienen, aunque esto sean unas elecciones nacionales, nosotros tenemos unos problemas específicos aquí en Canarias y eso no hay que olvidarlo y hay partidos que sí tienen unas políticas adecuadas a Canarias y hay otros que no, eso es una gran diferencia y eso es lo que hay que defender aunque votemos para el presidente del gobierno, pero hay que defender esta tierra y hay partidos que sí tienen en ese programa lo que necesitamos nosotros en Canarias y hay otros que no. ¿Quién no lo tiene? Porque nosotras ¿Más país lo tiene? No solo hemos defendido Canarias, más país no tiene programa para nada, sabemos el programa de más Madrid, no sabemos nada de Canarias. Claro, claro, exacto, no, si te estoy dando la razón, quiere decir que es que realmente nosotras hemos peleado Canarias y hemos situado a Canarias como nadie. Pablo Iglesias vino aquí en campaña, cerró aquí las elecciones autonómicas y locales, le ha dado una importancia y ya hemos, tanto Alberto como Mary Pita como yo, yo creo que hemos un poco lavado la cara al pseudonacionalismo que dice nosotros primero pero se refiere a las élites insularistas y no a la gente de Canarias. Creo que hemos hablado de los cifios del medio ambiente, del cambio climático, de los incendios, de los efectos de Mercosur en el plátano, el tomate, el pepino canario. Como nadie había escuchado antes, el ministro de Agricultura sabe perfectamente cuál es nuestro marco porque no paramos de insistir igual que en los temas de incendios, de cambio climático que nos va a afectar antes y con más intensidad a Canarias que a ningún otro sitio, la crisis hídrica que no compartimos con el resto de la península. Entonces, efectivamente, además, también cambiar a gente que no solo no está apoyada por un programa sino tampoco por algo de experiencia y de programa nacional que van a hacer, yo creo, que a todo correr. A mí, sinceramente, me parece una apelación un poco falsa a ese voto de la abstención y a dividir que lo que sentiría es no poder seguir hablando de Canarias de esta manera en el Congreso por culpa de esta división, la verdad. Claro, pero aquí hay una pregunta que seguramente se están haciendo muchísimos ciudadanos y que yo creo que por el momento no tenemos respuesta. ¿Por qué se repiten con tan pocos meses de diferencia unas elecciones? Porque aquí Pablo Iglesias también tendrá algo de responsabilidad. Yo en la Radio Pública de Canarias pedí perdón por la parte que nos toca y por la autocrítica que creo que había que hacer después de esa negociación de julio, aunque creo que en septiembre a la gente le quedó bastante claro quiénes eran los que estaban haciendo un paripé. Nosotras dijimos que sí a la oferta con algunos ingredientes más, no hablo ni de jarrones chinos ni de cajas de envoltorio, sin contenido, no, no. Hablamos de que si te ofrecen el Ministerio de Igualdad yo quiero saber, yo como feminista, quiero saber si está dentro la delegación del gobierno contra la violencia de género. Me parece esencial porque es uno de nuestros ejes de lucha contra la violencia machista. Entonces preguntas eso y te dicen que es desconfianza. No, es un mínimo de cultura democrática y de cultura jurídica saber si cuando vas a compartir una casa tiene cuántas habitaciones, tiene muebles o de repente van a decir no, no, esta delegación del gobierno me la ha llevado a justicia o me la ha llevado a educación y no está en igualdad. A ver, estábamos diciendo áreas políticas, no sillones precisamente y ahí creo que la gente sabe de quién fue el paripé. Ahora que yo he hecho autocrítica también por haber sido bastante ingenuos, por no haber sabido explicar esto mismo que estoy explicando yo ahora, por habernos creído el marco y también por no haber negociado cómo se negocia, que parece de perogrullo, pero no es así. Cualquiera con experiencia en negociación sabe que empiezas por lo pequeño y luego te comprometes a lo grande y que tienes, por ejemplo, que negociar los marcos de comunicación, si vale el WhatsApp, si vale el Telegram, si vale el correo electrónico, cuándo nos sentamos, cuánto, quiénes, si vale un WhatsApp por detrás de la ministra Montero Alberto Garzón porque son colegas de Málaga o no vale o cuándo se considera que el ministerio de Carmen Calvo está encima de la mesa, estando Carmen Calvo de frente y mandando el mensaje por detrás, cosas que creo que han avergonzado a la ciudadanía en las que no hemos estado a la altura pero que se podían y se debían negociar y que se hacen en cualquier negociación sindical o hasta en una negociación de divorcio siempre que te importe lo que dejas detrás, sean los hijos o mucho más importantes y es un país. Ya que habla de compartir casa los compañeros de estudio se podría decir que nunca llegaron a compartir piso Pedro Sánchez y Pablo Iglesias Victoria Rosel muchísima suerte y gracias por estar con nosotros aquí en directo en BTC Gracias a ustedes muy buenas tardes Gracias Me pedía la palabra Pepe Yo es que le quería haber preguntado a ella porque hablaba en un momento que no se trataba de cambiar sillas ni puestos ni bueno y por qué no un apoyo si ellos hubieran apoyado desde fuera a lo mejor hubieran seguido esto Había un problema con Pedro Sánchez que era Cataluña nos olvidamos todos de Cataluña además el presidente lo dijo y si tengo que aplicar el 155 nunca estaría de acuerdo Pablo Iglesias conmigo con esta y entonces Lito porque inició las negociaciones yo plantearía las cosas de una forma distinta en relación a lo que decía Victoria Rosel sobre el segundo sobre el segundo diputado de esta circuncreción y la irrupción de más países en Canarias o en la circuncreción de Las Palmas hay una cosa que es clara que es que el octavo diputado es el segundo diputado de Podemos es la segunda acta y no es que tenga dos actas es que la octava es que la octava es el acta de Podemos y esa es la que está en riesgo pero no con más países está en riesgo con coalición Canaria Nueva Canaria y está en riesgo con lo siguiente pero ese es el acta que está en riesgo pero es el octavo siempre vamos a cambiar el asunto porque todavía quedan semanas cinco semanas si no me equivoco para que lleguen las generales hablaremos mucho de la campaña de la precampaña en clave judicial va a haber nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí en Canarias porque Antonio Doreste ya ha anunciado que no se va a presentar a la reelección él alega motivos personales pero asegura que ha sido un mandato bastante movido debo ratificar públicamente mi decisión de no solicitar la renovación del campo razones personales y familiares aconsejan esta postura influida igualmente por el desgaste que ha supuesto los cinco años de mandato ahí lo tienen es Antonio Doreste presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o para entendernos el jefe de los jueces en el archipiélago casi nada y como acaban de ver Doreste dejó para el acto de apertura del año judicial en Canarias un anuncio sorprendente no seguirá al frente del Tribunal Superior no seguirá porque simplemente no se presenta la reelección fin de la partida el magistrado canario ha acusado el desgaste de cinco años que se le han hecho muy largos alega unos motivos personales que abren a su vez una incierta carrera por la sucesión se dice que simplemente no tenía apoyos para repetir han sido tiempos turbulentos en la sede del alto tribunal canario cerrados con una sentencia estruenduosa la que ha condonado a un juez Salvador Alba a seis años de prisión por conspirar contra una compañera de su jucado Victoria Rosel porque esta clase de sentencias lanzan a su vez una pregunta ¿es tan ciega la justicia como debería o está condicionada por esas pasiones tan propias de la condición humana como la envidia la envisión o peor aún el afán de venganza? esa controversia se ha aposentado sobre el mandato de Doreste marcado también por su papel en el trámite del llamado Caso Grúas que afecta al expresidente canario Fernando Clavijo justicia y política esos dos poderes que se miran de reojo y que nunca deben mezclarse eso sí hasta el último momento Doreste ha sido fiel a sí mismo talante talante y talante un estilo conciliador que hasta sus más críticos le han reconocido ya que va a haber nuevo presidente yo me pregunto Carmen ¿cómo se elige al jefe de la magistratura aquí en Canarias al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y sobre todo ¿quiénes lo eligen? vamos ahora a una serie de datos para aclarar esta figura el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es el cargo más importante de la judicatura de la comunidad autónoma es nombrado por el Consejo General del Poder Judicial es decir el órgano de gobierno de los jueces de España por un periodo de cinco años cinco años que está a punto de cumplir Antonio Doreste ¿qué funciones tiene el presidente del Alto Tribunal Canario? pues bien compatibiliza las tareas gubernativas y representativas con las funciones jurisdiccionales como presidente de la sala de lo civil y penal del Alto Tribunal ¿cómo lo nombra? pues se presentan solicitudes con todos sus méritos sabidos y por haber y será el Consejo General del Poder Judicial quien tenga la última palabra tras la renuncia de Doreste a ser reelegido existen cuatro magistrados que se postulan en este momento para ocupar el cargo son auxiliadora Pérez Pedro Herrera Juan Luis Lorenzo y Feliz Mota gracias Carmen pues saludamos al protagonista de esta historia al todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no se prodiga mucho en los medios así que le agradezco que esté hoy aquí en directo Antonio Doreste muy buenas tardes buenas tardes para sorpresa de muchos usted hacía ese anuncio el pasado viernes en ese acto de apertura del año judicial aquí en Canarias ¿lo tenía decidido? sí lo tenía decidido pero tampoco es gran sorpresa en los círculos judiciales y mis círculos personales en mi entorno personal muchos compañeros y yo lo había anunciado o sea no fue tanta sorpresa y en segundo lugar quería decirle que efectivamente y me prodigo poco los medios y ahora al final del mandato es cuando me he abierto un poco no soy de los que creen que la justicia entre más discreta sea mejor y por último a la introducción que usted ha hecho quería precisarle que yo no soy el jefe de los jueces en Canarias ni yo ni nadie es una licencia periodista que usted permítame que yo lance aquí hoy sí, sí encantado sí, sí lo entiendo perfectamente pero que conviene que la ciudadanía conozca que la labor judicial es independiente en cada uno de los órganos judiciales sean juzgados o sean tribunales y la labor del presidente es una labor de coordinación en materia gubernativa creación de nuevos juzgados refuerzos exigir responsabilidades disciplinarias de otro tipo pero la labor judicial propiamente dicha no tiene jefe bueno, pero no sé que te rango que es el máximo representante de los jueces aquí en Canarias pero usted ha dicho que esto que este ha sido un mandato un tanto movido convulso estos últimos 5 años sí bueno, para mí los últimos y los primeros porque no está antes porque va a ser su único mandato eso es verdad sí de todas maneras la ley limita el mandato a 10 años o sea que tampoco podía quedarme yo aquí eternamente aunque hubiera querido bueno, pero lo normal ha sido que hayan tenido dos mandatos pero sin embargo usted se va a la primera ¿cómo han sido estos 5 años para usted? no, lo normal no por ejemplo el antecesor de mi antecesor fue salvando José Ramón Navarro estuvo muy poco tiempo Fernando Lorenzo estuvo solamente 5 años también o sea que no es tan raro que un presidente no repita o no quiera repetir son 5 años es bastante tiempo es una duración suficiente sobre todo cuando ha sido un un mandato bueno, mal llamado mandato una duración del cargo la verdad bastante difícil bastante en fin agotadora pero cuando dice difícil a mí me encanta poner se refiere a las situaciones que se han vivido con el juez Salvador Álvaro porque al final que un juez acabe condenado a prisión poscorpirar contra otra magistrada hombre, es un asunto que a la imagen de la justicia no la deja en buen lugar y le hace un daño bueno, según lo mire porque también podrían decir que precisamente esto ha demostrado que la justicia funciona también con los jueces lo ideal es que no se produjeran estos enfrentamientos pero una vez que se producen la respuesta judicial está está al nivel por lo demás no es el único caso tenemos muchos otros problemas aquí yo esta mañana en esta entrevista recordaba que raro es el mes que no nos entra una querella contra un juez en estos momentos tenemos en trámite tres tres querellas contra tres jueces o sea que es bastante frecuente que hoy día pues los particulares o los abogados pues se querellen contra los jueces ya se ha perdido aquel aura de intangibilidad que había antes que se tomaba al juez como si fuese una especie de figura sacramental que nadie se atrevía a criticar hoy día ya les digo raro es el mes que no entra una querella contra algún juez en estos momentos repito tres en trámite hay tres en trámite hay tres en marcha bueno hay dos periodistas dos analistas de este programa Lito Mesa que está hoy aquí con nosotros Carlos Sosa que hoy no se encuentra en la mesa han querido hacer una valoración de sus cinco años al frente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que me gustaría Antonio Doreste que escuchase y que ya pueden ver todos ustedes también en conexión btc.com desde esta mañana escuche El mandato de Antonio Doreste al frente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias mandato que ahora acaba ha estado fuertemente marcado por la corrupción quizás Doreste pudo haber hecho algo más por evitar escándalos como que el juez Alba terminara juzgando uno de los casos de corrupción más llamativos del Partido Popular el caso Faicán por lo tanto hace bien el señor Doreste en retirarse no tiene los apoyos necesarios para continuar y ya se sabe que una retirada de tiempo es una victoria Antonio Doreste ha tenido un periodo complicado donde sus propios compañeros han querido jugar a la política y ya sabemos cómo termina todo eso además el descrédito que ha sufrido la justicia en este periodo él lo ha intentado paliar conversando y sobre todo manteniendo su criterio su interpretación de lo que son las leyes en definitiva se marcha un caballero dentro de la adjudicatura y fuera de ella son las dos valoraciones no sé si quiere puntualizar algo de lo que han dicho Carlos Sosa y Lito Mesa Sí que el primero no estoy de acuerdo en lo que dice porque la suspensión o no del señor Alba al frente de su juzgado no dependía en absoluto de mí sino del Consejo General del Poder Judicial que además siguió el criterio que siempre sigue que no suspender a ningún juez en tanto se le abra juicio oral o sea que no me echa que a mí ninguna pasividad con respecto a que Alba siguiera actuando como juez porque yo no podía hacer nada ni en favor ni en contra eso lo decide el Consejo General del Poder Judicial y decidió repito hacer lo que siempre había hecho mantener al juez en activo hasta tanto se le abriera juicio y en cuanto a una retirada a tiempo es una victoria comparte esas palabras dice Carlos Sosa que usted no contaba con los apoyos necesarios para seguir bueno eso es lo que dice él pero si yo ni siquiera he intentado buscar apoyo así que también tengo que discrepar yo no me he movido para buscando apoyo ahora son 13 votos las reglas del juego han cambiado hace falta una mayoría muy grande y yo la verdad con el agotamiento que me ha dejado estos 5 años no estoy para meterme en otra batalla ahora recabando aquí y allá 13 votos prefiero que tenga ides nuevos y que sea otra persona la que afronte este próximo periodo de mandato bueno hay 4 aspirantes que bueno pueden ser 5 tenemos uno nuevo ah bueno nuevo tenemos uno nuevo que consejo que consejo daría bueno pues los mismos que dije en el acto de apertura del año judicial paciencia y ánimo porque esto no es un cargo nada cómodo nada cómodo la justicia no sé jefe de los jueces los jueces cada uno resuelve como estima oportuno dentro de su juzgado o su tribunal y a veces las consecuencias parece que las tiene que pagar el presidente del tribunal superior cuando no tiene nada que ver en esa actividad jurisdiccional pero reitera ese mensaje antonio de este no la incomodidad que supone el cargo si es un cargo difícil sobre todo cuando ocurren todas las incidencias que ha pasado en este mandato y otras muchas que no se ha ido de la luz aquí existen conflictos y problemas que que afortunadamente no pasan los muros de los gruesos muros de los palacios y los tribunales de justicia hay problemas internos son 319 jueces si contamos a los sustitutos y claro se origina una conflictividad interna pues considerable teniendo en cuenta la función que es la función judicial es un cargo complicado me da la sensación don Antonio lo conozco desde hace mucho tiempo usted ha sido político antes de ser juez o de consejero de industria no sé Pepe porque tenemos un problema con tu micro no sé te oye mientras solucionamos que podemos hacer por transparentar un poquito más la justicia esos gruesos muros pues mire yo creo que está bastante bastante transparente le doy dos datos el primer dato el que los juicios hoy día se graban todo por tanto cualquier persona que recabe con interés legítimo por ejemplo quiere quejarse contra un juez y quiere saber lo que ha pasado en un juicio se le da la grabación los juicios todos están grabados ahí tiene un detalle de transparencia le digo otro importantísimo que ahora está en máxima actualidad la magnífica iniciativa que tuvo el compañero o mejor dicho nuestro admirado magistrado Marchena al transmitir en directo el juicio contra los rebeldes del proceso del proceso otro juicio otro jefe yo prefiero me gusta esa palabra porque es coger la terminología de los catalanes los independistas catalanes Antonio quizá la gente que no está tiene usted dos ejemplos de transparencia que más quiere pero Antonio la gente que nos está viendo ahora que se debe estar preguntando dice una justicia lenta es justa porque es que es muy lenta y ya no se trata de medios es que hay jueces que alargan el sumario y lo alargan no sé por qué razón pero una justicia lenta no es justa creo que debe estar preguntándose mucha gente ahora si si es verdad esa crítica es cierta la justicia generalmente es lenta pero mire en gran parte eso es un producto o un precio que hay que pagar por el sistema garantista que tenemos tenemos muchas garantías muchas un sistema de recursos muy amplio un sistema procesal que admite los incidentes en los procesos por ejemplo la recusación de un juez quitarlo del medio porque estiman que no es objetivo que tiene algo que ver con el asunto o tiene amistad o tiene parentesco y todas esas incidencias todas esas garantías procesales hacen que los juicios los pleitos se alarguen algunos otros no hay muchos muchos pleitos y muchos litigios que se resuelven rápidamente y sobre todo en eso de la rapidez don Antonio siempre está en la cosa de si es rápida es porque se investiga mucho se investiga poco y si es lenta es porque se investiga demasiado pero yo antes cuando tenía problemas de sonido le quería preguntarme oyéndole llevo tiempo nos conocemos hace mucho tiempo y me gustaría saber porque me da la sensación de que se va un poco desilusionado de lo que ha sido ese paso por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no, no, no yo no me voy desilusionado al contrario la finalización del acto del otro día en el que yo anuncié mi no presentación a la renovación la verdad es que me supuso una satisfacción personal enorme cuando había toda aquella sala en pie aplaudiendo sin parar y eso es un índice objetivo de que el saldo ha sido positivo no valorado por mí valorado por los casi 200 asistentes que había en aquel acto que la verdad es que me apabullaron con tanto aplauso la verdad es que ahí tiene la mejor prueba de que el saldo parece ser que ha sido positivo para las personas que he tenido yo en mi entorno judicial para mí ha sido agotador y ya la verdad es que tengo ganas de volver a hacer sentencia y nada más que hacer sentencia a dedicarme a mi trabajo jurídico puro judicial puro a mi labor profesional pura sin esta carga de gestión que trae consigo la presidencia 5 años cansan yo no soy ambicioso bueno pues disfrute de estos últimos días yo no soy ambicioso disfrute de estos últimos días al frente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han sido 5 años de servicio usted continúa con su carrera como magistrado y también con su responsabilidad como juez y nos veremos en los aviones porque yo sí le recuerdo de muchos aviones que hemos cogido entre islas nos saludaremos señor Doreste gracias por atendernos y estar esta tarde con nosotros en directo muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno es lo que tiene también las conexiones entre islas que conocemos que nos conocemos todos un poco bueno vamos a cambiar de asunto porque hoy Carmen el presidente del gobierno de Canarias ha dado una entrevista a la cadena SER ha dejado titulares importantes hay que recuperar ese 1% de elegir que se perdió para destinarlo a servicios públicos esenciales a la sanidad a la educación que más ha dicho Ángel Víctor Torres el presidente Canario ha dejado en la cadena SER ha dejado un mensaje bien claro los canarios no notarán la bajada de un euro en la factura de la luz por la bajada de impuestos del gobierno anterior si lo percibirán los grandes clientes pero si notan los millones de euros que pierde la comunidad autónoma para financiar los servicios sociales así lo explica al presidente la gente en Canarias percibe que ha pagado menos por la luz ha pagado menos por la telefonía móvil no la gente no tiene esa sensación porque una factura de 60 70 euros de telefonía móvil lo que te está ahorrando al mes son un céntimo de euro sin embargo sabes cuánto hemos dejado de ingresar por la telefonía móvil 40 millones de euros ¿quiénes son los grandes beneficiados de ese no ingreso? los que hacen grandes facturaciones ¿quiénes son los que hacen las grandes facturaciones? las grandes compañías las grandes rentas los que hacen alto consumo de telefonía móvil por tanto la gente más vulnerable los que tienen mayores necesidades son los que están soportando el que las grandes fortunas sean las grandes beneficiadas con respecto a la telefonía móvil bueno pues se va a abrir el debate de la fiscalidad aquí en Canarias en las próximas semanas en los próximos meses no solo lo que va a pasar en las generales y sobre todo su finalidad su utilidad el recuperar de si ello un punto no es medio punto del IJIC que se perdió el año pasado del 6 y medio al 7 volver al 7% Pepe no se te oye Pepe vamos a buscar el micro de nuevo porque tenemos dificultades con tu sonido hoy yo creo que deberías quedarte en tierra hablando de hablando de la subida no es nada excesiva para sostener el estado de bienestar hace falta que la gente pague sus impuestos y teniendo en cuenta como está la sanidad por ejemplo en Canarias me parece fundamental este medio punto porque si va a repercutir a mejorar los servicios públicos esenciales toca ya que el problema que sucede es que estamos hablando solamente de un impuesto que elige Canario que se supone históricamente que era para las cuestiones específicas Canarias y aquí estamos resolviendo con un impuesto Canario dificultades de la financiación global general de Canarias en el marco del estado es decir en el año 2009 vamos en el parlamento de Canarias en el gran debate sobre la sobre la reforma del modelo de financiación que se aprobó con un gobierno con Paulino Rivero de presidente el señor Soria consejero de Hacienda vicepresidente ya se advertía por el actual consejero de Hacienda el señor Román que aquello iba a ser un disparate para Canarias se iban a perder recursos económicos en relación con el resto de las autonomías y eso no se ha resuelto prácticamente hasta la fecha de hoy hay que resolver el marco general hay que resolver el marco general y por lo menos hay que recordarlo que no está resuelto y mientras tanto si es razonable lo que dice Iván de que como la urgencia está en los servicios públicos canarios pues lamentablemente vamos a hacer ese esfuerzo pero esta subida esta bajada del IJIP se hizo por un tema político es decir por un acuerdo que quería el Partido Popular no, yo estoy hablando del medio punto que se bajó que es el que quiere el subido no, no, no Paulino lo subió que bien lo ha notado Paulino lo subió al 7 y medio por la crisis Paulino se lo inventó porque entonces no teníamos ningún tipo de impuesto sobre las telecomunicaciones y nos puso el 7% directamente que en aquella época porque yo te digo enseguida pero para que la gente sepa en aquel momento el 7% de la telefonía era el 7% de la telefonía cuando nos han querido quitar ese medio punto hace cosa de un año a través de las políticas que quería imponer el Partido Popular para entrar en el gobierno y nos rebajaron al 6 y medio nos lo rebajaron del teléfono móvil pero no de la factura en la factura seguía pero es verdad lo que dice el presidente que eso no lo notó la gente o sea, es decir no hemos notado que se ha bajado la telefonía lo que hemos notado lo que hemos notado es que no ha subido y yo lo que quiero es que eso siga así es decir si van a subir el impuesto del QI ese medio punto que la gente la gente que está pagando ahora mismo y que es la que más necesita que no le suba ni el recibo de la luz ni le suba que es verdad que se lo apliquen a las grandes empresas que ganan mucho más dinero yo quiero saber y quiero entender que el que más gana tiene que pagar por lo tanto eso es lo que quiero esto no tiene nada que ver con eso si tiene que ver con eso esto ha beneficiado la rebaja ha beneficiado a las grandes empresas los impuestos indirectos todo el mundo paga el mismo porcentaje en los impuestos indirectos es decir en el IJIP para ser más exactos es decir cuestión distinta que el que consume más paga más pero el porcentaje es el mismo pero estamos hablando de la luz y del teléfono hablando de esa parte en el teléfono casi todo el mundo tiene una tarifa plana no es ese ni siquiera las grandes compañías si te la sube prefiero gastarme el dinero prefiero gastarme el dinero en lo que quiera y no en este impuesto y yo quiero ver la cara de Román Rodríguez cuando tenga que defender esta subida del medio punto porque él cuando lo puso Paulino habló calificaba de brutal el incremento y entonces ¿qué hacemos? no pagamos los servicios públicos es decir ¿cómo pagamos la sanidad que queremos? pídele a las perras que te debe Madrid hombre porque tienes que sacárselo a los canales pero vamos a ver nosotros tenemos una transferencia nosotros tenemos una transferencia y esa transferencia tiene una ficha financiera que no han venido en la mayoría de los casos que no han venido y si no ahí tiene el desfase que hay en este momento que han convocado las elecciones y dicen que así no lo pueden liberar pero hay una factura pendiente que no ha pasado el gobierno pero no hay los convenios en carretera palabras de Ángel Víctor Torres porque se refiere a esa reforma fiscal y que él quiere aplicarla pero de forma pactada escuchen nosotros lo que estamos haciendo es un replantamiento de los gastos porque se está poniendo más énfasis en algunos aspectos que en otros lo llevaremos a los sindicatos a la patronal a la sociedad civil a la oposición al resto de las instituciones y plantearemos un gran pacto social necesario para Canarias o cambiamos las cosas en Canarias pero con absoluta claridad o seguiremos ahondando en la pobreza de nuestra tierra yo comparto yo comparto las palabras yo comparto las palabras del presidente porque está explicando perfectamente la prioridad donde estamos cuestión es reclamar la deuda histórica aceptar la deuda histórica que tenemos por tener una mala financiación ahora bien en estos momentos la prioridad tiene que ser la excelencia de los servicios públicos que es a lo que se refiere que es a lo que se refiere el presidente y de paso decir que el cuadro de mando el cuadro financiero de la transferencia de un gobierno a otro del gobierno del señor Clavijo al gobierno del señor Torres se ha demostrado que esa explicación que daba Coalición Canaria que daba el señor Clavijo era una auténtica merienda de negros 50 millones de euros que no se ingresaron el año pasado a las arcas del gobierno ahora se quieren destinar a eso a servicios públicos básicos a la sanidad a la educación eso me refiero son temas que afectan a Canarias aunque no estén dentro de ese impuesto general el cuadro de mando de la transferencia ha sido de una falsedad estructural pero cuando explicaron la bajada de impuestos lo que decían en aquel momento era que ese dinero estaba en el bolsillo del ciudadano que se lo iba a gastar de otra manera no a través de los impuestos y es lo que yo sigo reclamando que dejen a la ciudadanía que se gaste el dinero si hay menos que pagar en impuestos tendremos más dinero para gastar eso no se ha demostrado con la bajada del medio punto por favor no se ha lo que él ha hecho es su cuenta sobre las telecomunicaciones pero no ha aumentado el consumo pero el año pasado incluso hubo mayor recaudación de lo que ha habido en los años anteriores en general no en el apartado de telecomunicaciones yo creo no sé si quieres puntualizar algo Iván para terminar que nos vamos no nada simplemente decir que la desigualdad tan grande que hay en Canarias se debe paliar con políticas sociales políticas sociales es ahora mismo pues escuelas de 0 a 3 años para que todas esas mujeres que no están trabajando puedan incorporarse al mercado laboral puedan cotizar puedan aportar a las arcas y carecemos de lo básico que son ese tipo de cosas pero cuando hacen los presupuestos eso no lo tienen en cuenta Ivón eso no lo tienen en cuenta cuando hacen los presupuestos que tienen los recursos necesarios para hacer eso porque ahora nos tienen que sablear pero porque ahora nos tienen que sablear de cara a los próximos presupuestos Pepe Pepe compartiendo perfectamente lo que estás diciendo hay una cosa clara es decir que el anterior gobierno se comprometió unos gastos con una bajada de ingresos que no tenían prevista yo creo que va a ser el gran debate del próximo trimestre aquí en Canarias y lo seguiremos analizando en nuestra mesa se ha pasado volando el tiempo de la análisis política muchísimas gracias a todos por participar yo sigo aquí con todos ustedes en PTC ahora saludando a Paco Luis con el avance de los servicios informativos Paco Luis buenas tardes ¿qué tal Rebeca? toda la mesa saludos muy buenas tardes a todos en casa también vamos con los titulares del día hay muchas noticias pero vamos a destacar hoy la agenda de sucesos intensa porque se ha estado rescatando trabajando intensamente en unas labores de rescate de tres senderistas lo veíamos precisamente en el programa Alemanes Son se perdieron ayer en la caldera de Taburiente mientras estaban caminando por varios senderos en La Palma desafortunadamente uno no ha conseguido salvar la vida uno de ellos fallecía tras una caída en uno de esos senderos que estaba cerrado desde hace ya tres años por el peligro frecuente de desprendimientos en la zona los otros dos senderistas sí que fueron rescatados están en buen estado de salud y se ha detenido a una persona que está relacionada con el caso de la muerte lo recordarán de un hombre que se encontró su cuerpo el pasado viernes en la cima de Ginámar en Gran Canaria se trata de un hombre de unos 30 años que llevaba al menos tres días muerto el fallecido tenía además las piernas rotas y el rostro desfigurado claros signos de violencia la Policía Nacional está trabajando con la hipótesis fue la primera hipótesis incluso de que sea un ajuste de cuentas el juez ha decretado secreto de sumario por lo que poco más se sabe y hablaremos de otra operación policial en este caso desarticulada por la Guardia Civil una organización son narcotraficantes que actuaban en Tenerife cinco personas están detenidas acusadas de introducir cocaína en la isla desde Uruguay en Sudamérica en los registros se han incautado siete kilos de esta droga más de 60 mil dólares dinero en efectivo y 8 mil euros además dos armas de fuego también simuladas que estaban guardadas en una de esas dependencias de ese piso que ha sido registrado bueno ya ven Rebeca pues una crónica de sucesos intensa pero han pasado muchas más cosas en lo político en lo social lo repasamos todo como siempre a las 20 y 25 estaremos aquí de vuelta buena tarde gracias Paco Luis una crónica de sucesos de la que nosotros después les vamos a dar la última hora pero también toca conocer las historias de BTC como cada tarde José nuestros invitados han sufrido el golpe más duro de su vida pero de verdad unas historias llenas de incógnitas que las iremos declarando a lo largo de las historias de BTC contaremos con nuestro público anónimo también con nuestros especialistas de verdad serán unas historias maravillosas dentro del dolor que han sufrido entre ellos estará un hombre Joel él se fue de excursión con sus amigos un día cualquiera y de repente le cayó una piedra en la cabeza y se quedó invidente nos contará el antes y el después del accidente yo no recuerdo absolutamente nada de ese día yo sé porque me lo contaron las amistades que estaban allí en ese momento un oro de las amistades que estaba haciendo escalada y en ese proceso fue un pequeño derrumbe y le cayó a él lo que estábamos observando en ese momento nos acercamos a socorrerlo contamos la fortuna de que a mí se me desprendió una piedra sobre mi cabeza y yo a la mujer de forma ilusa quería que al salir del hospital pues todo volvería a la vida que yo tenía anteriormente caminando por la avenida Las Canteras sintiendo la arena sintiendo el mar y mirando por la avenida y no veía nada fue cuando dije bah que no puedo ver estábamos sustituyendo unas planchas que estaban en mal estado y de buenas a primeras el techo se derrumbó y caí desde una nave industrial desde 7 metros y mi compañero pensaba que me había matado Yo en particular he aprendido que un ser humano a veces no se conoce por completo hasta que le ocurren ciertas cosas Verán hay una palabra que llevo escuchando y mucho desde hace tiempo es el término resiliencia dicen que es la capacidad que tiene el ser humano para superar diferentes situaciones traumáticas como la muerte de un ser querido un accidente vamos llevándolo al plano más terrenal y de los dichos de toda la vida sería como decir que lo que no mata te hace más fuerte pues ¿saben lo que les digo? que es cierto yo mismo hace unos años sufrí el golpe más duro de mi vida algo que me van a perdonar me lo voy a reservar para mí lo cierto es que pasé una temporada muy muy complicada incluso me cuesta hablar del tema pero después de un tiempo con vaivenes y tormentas personales conseguí salir adelante y es curioso ahora encaro la vida de otra forma con más optimismo y felicidad si cabe lo que me pasó a mí es lo mismo que le ha ocurrido a los invitados de esta tarde todos han sufrido lo indecible en un momento dado y ahora se ponen el mundo por montera y sobre todo son más felices que nunca ellos saben mejor que nadie que siempre hay luz al final del túnel y que no hay mayor regalo que posar una gran sonrisa comenzamos muy buenas tardes a todos gracias por venir por aceptar la invitación hoy tenemos con nosotros a Roberto que perdió de un accidente tristemente a su mujer y a sus dos hijas muy buenas tardes buenas tardes tenemos a Joel también que por culpa de una piedra se quedó invidente buenas tardes gracias por venir también también tenemos a Silvia que por culpa de un accidente laboral en un andamio se quedó en silla de ruedas buenas tardes gracias por estar con nosotros tenemos a nuestros expertos que como cada tarde nos acompañan con nosotros está Faina Betancourt que es squad de salud emocional y liderazgo y también tenemos a Elena Llamas que es psicóloga muy buenas tardes buenas tardes por supuesto tenemos con la opinión de la gente de la calle ellos son José, Paqui e Isma muy buenas tardes buenas tardes que tal muchas gracias a todos por venir hechas las presentaciones comenzamos ya hablando contigo Roberto bueno sufriste el mayor golpe de tu vida fue un palo bastante para mi el más grande que he llevado en mi vida de tener una situación perfecta en trabajo negocio familia de golpe y parrazo no tener nada ¿cuánto hace que ocurrió? ocurrió hace en el 97 en el año 97 en Zaragoza ¿verdad? ¿qué fue lo que pasó exactamente? pues pasó que yo pues tenía que ir a mi negocio a hacer una contratación de un de una orquesta musical y demás y y mi mujer con mis hijas pues fueron al veterinario para llevar al perrito que teníamos y a la vuelta pues por circunstancias no sé exactamente qué pasó pero todo lleva a que el perro se devine encima de tal que cruzó la mediana y otro coche les golpeó de costado matándome a las tres al perro y a la tortuga todo lo que había dentro del coche perdiste todo por completo todo toda tu vida se vio toda toda diluida ahí estamos viendo las fotografías esas son tus niñas ¿verdad? Noemi y Ionia ¿no? ¿qué recuerdos te quedan de ella? Bueno 14 años de felicidad Bueno supongo que debe ser terrible debe ser tremendo pero ahora cuando lo revives pues bueno la herida duele pero aprendes a vivir con ello y a recordarlas y a verlas contigo ¿se supera? Sí se supera lo que digo vuelvo a decir aprendes a vivir con ello y a acoger otras motivaciones otros alicientes en la vida y otros enfoques para volver a tener como ganas de vivir otra vez ¿de tu familia qué es lo que qué es lo que más recuerdas? de mi familia recuerdo pues todo cada momento con mis hijas cada sitio donde fuimos mi hija mayor cada competición que hacía era la mejor siempre estaba todo lleno de medallas en casa por ella también nos contaste que que al principio cuando ocurrió todo tenías que entrar tenías la necesidad de entrar en su cuarto para oler su ropa claro para imagino yo el cerebro engañar a la mente de decir están presentes el cerebro no te deja en principio lo rechaza no quiere hacer ver lo ocurrido no 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 lo acepta Elena eso es un comportamiento normal cuando se sufre una tragedia de estas características efectivamente bueno primero darte las gracias por tu la verdad generosa aportación y efectivamente la primera fase del duelo que son cinco fases normalmente es la negación es el agarrarte a cualquier cosa para mantener viva de alguna manera ese recuerdo de esas personas tú Roberto recuerdas un poco esa parte de llegar a casa y estar solo y ir a la habitación de ellas oler intentar como cualquier niña que veías en la calle pensabas que era ella eran mis niñas cuando te cruzabas con un matrimonio con dos niñas venía en la imagen de mis hijas ¿y eso te aliviaba o por el contrario? bueno es una manera de que el cerebro va aceptando y te va diciendo cuál es la realidad eso pregunto porque claro cuando vivimos ese tipo de tragedias al final es bueno regodearse en ese mira yo creo que ante una tragedia entre una tragedia y una serie de emociones que se van sucediendo y de fases como comentabas ellos seguramente puedan desarrollar mucho mejor esa fase de lo que lo puedo hacer yo pero la primera es la negación y ahí es parte es importante respetarse esa fase después viene otra fase de rabia de ira contra el mundo de intentar negociar lo que ha pasado también viene tristeza y finalmente la aceptación cuando logras superar ese duelo pero todas esas fases son sanas pasarlas muchas veces seguramente ellos podrán contar lo mejor que nosotros pero intentas como decir no yo no voy a estar triste no sé si a ti alguna vez te pasó lo que intentaste a lo mejor sí bueno lo que traté fue de activar mi mente estar más enfocado en el trabajo en mis negocios hacer renovaciones estar constantemente haciendo cosas para no estar mucho tiempo tampoco en casa porque claro por donde pasabas era por donde había habido el accidente también entonces claro el primer mes vas a diario allí a ver a ver si encuentras algo encuentras qué sé yo buscas algo que no hay pero bueno tú vas ahí hablando de eso porque estamos hablando decías de una primera frase pero yo quiero irme al principio al principio de la historia de ese día ese día en el que tú estás en una discoteca y de repente un amigo te dice que tus hijas y tu mujer han muerto sí ¿cómo lo recibe un ser humano? de momento no te lo crees dices bueno las tres no puede ser y más y lo primero que preguntas ¿dónde? ¿cómo? y cuando te dicen dónde y cómo dices hombre ahí la velocidad no puede ser como para que me maten a las tres y luego te das cuenta de que sí entonces bueno pues yo caí de rodillas de golpe o sea me quedé como bloqueado al principio luego reaccioné empecé a llamar a hospitales empecé a llamar a la guardia civil empecé a llamar a todo el mundo hasta que al final pues en la guardia civil me dijeron de ir para darme la noticia de que las tres estaban muertas me gustaría preguntarte después de haber pasado ese momento de dolor y de sufrimiento ¿qué fue lo que le hizo cambiar esa mentalidad de sacar su mejor fuerza para poder sacar todo el querer el querer pensar de que a alguna todavía le quedaba algo de vida de que alguna no me hubiera matado claro pero no es más después de que de ver la evidencia de que estaban muertas pregunté por el perro por la tortuga claro algo que me hubiera quedado algo estaba buscando ese momento de conexión para poder sentirse me quedase algo algo de toda esa vida que se me fue claro 14 años de vida pues de convivencia de de alegrías de familias que luego pues claro una vez que que sucede lo que sucede pues la familia de mi mujer pues ya no hay conexión entonces la pierdes también porque ya no es solo perder a tus hijas y a tu mujer sino a perder todo tu alrededor amigos familia es todo no es solamente el perder a tus hijas y a tu mujer sino a tus amigos que tenías con tu mujer a tu familia de la familia de tu mujer a las amigos a los padres lo pierdes todo lo pierdes todo mira totalmente que pierdes el mundo que tenías lo pierdes por completo estábamos hablando de fases ella decía a nuestra experta pues que todo va por fases pero tú decides en un momento determinado olvidarte de donde ocurrió el accidente olvidarte de tu ciudad de Zaragoza y venirte a Lanzarote a Canarias para huir de todo ¿por qué lo hiciste? yo allí en Zaragoza era bastante conocido porque tenía una discoteca de primera línea entonces todo el mundo pues venía pobrecito pobrecito pobre chico pobre yo no me sentía pobre yo no me sentía desgraciado entonces yo no era la víctima entonces para y recordarme todo el mundo siempre el mismo tema el mismo pues al final vine de aquí a Lanzarote porque tenía un hermano entonces después del problema pues vine a relajar la mente un poquito durante un mes me agradó la isla por cierto también y luego pues al cabo del año yo intenté proseguir en mi actividad con mis negocios pero bueno yo veía que que ya no estaba preparado mentalmente aparte de la mente te dice ¿para qué? porque hablemos con la gente que ha venido hoy la gente de la calle es muy complicado imagino que ustedes tienen hijos que tienen familia como todos los que estamos aquí ¿verdad? en este caso ¿crees que lo afrontarías igual? no yo creo que no aunque él dice que se fue a las islas aquí para olvidarte eso te lo vas a llevar igual esté donde esté no pero bueno lo que pasa que allí te señalaban como que eras pobre porque está por lo que había pasado es los sitios si tú vas a un a un restaurante y luego vuelves a ese restaurante automáticamente te va a venir todo el tema entonces lo más eficaz para no lo sufrir en el interior y intentar abrirte un campo nuevo es desconectar no con la gente no porque yo cuando vuelvo a Zaragoza conecto otra vez con la gente que conocía pero si desconecto del sitio donde donde se mataron la casa donde vivía los sitios donde ibas con ellas entonces trato de no mortificarme y dar una especie de relajación a mi a mi cerebro como para poder abrirme a enfocarme a otra vía a otro mundo y a otra a otra relación Alberto pero fíjate que todos aquí tenemos nuestra experiencias personales unos los hemos pasado mejor o peor pero te llamas Isma ¿verdad? aquí aquí perdón estoy viendo tu cara y si no me equivoco sé que lo has pasado mal sí y te has identificado con la historia de me identifico con la historia de él porque yo sinceramente ahora mismo yo no me pondría en el lugar de él y no sabría ni cómo reaccionar no lo sabría porque de verdad madre y padre somos todos y unos mejores que otros pero yo que va no sé tendría ni Dios lo quiera de verme en esa situación para eso yo me he visto en otras situaciones de otras muertes muy allegadas y la misma de mi padre y a mí me costó el drama más grande de mi vida y era mi padre imagino un ser tuyo o tu familia ¿ha sido el golpe más duro de tu vida? ¿eh? ¿ha sido el golpe más duro de tu vida? no, he tenido otro pero uno de los que más me ha marcado fue ese en relación a lo que estamos hablando con el con el compañero tenemos expertas ¿te gustaría hablar de lo que te ocurrió del golpe más duro de tu vida? yo por ejemplo lo de mi padre me vino muy mal mal estuve fatal tenía hasta miedo de caminar vi una muerte muy mala la viví muy mala pero en hora y eso me trabó demasiado ¿cuánto hace de eso? pues ahora hace 15 años ¿15 años? y todavía te digo y la recuerdo y cuando me viene el día de su cumpleaños o cuando es la bajada de la Virgen del Pino que es cuando se puso malo y la subida que se murió yo esos meses ese mes de septiembre lo paso fatal es como si lo tuviera ahí y me estuve agarrando a que lo veía a que yo que sé que estaba en mi casa y que lo sentía porque él vivía a veces conmigo él era una figura perdona él era una figura importante para ti sí, sí sí lo fue y lo seguí haciendo él me dio unos principios que yo no lo entendí hasta que fui madre no los entendí y viendo la situación del compañero te digo que yo no sé no sé cómo actuaría no lo sé tendría que sacar la fuerza porque me lo tiene que sacar todo el mundo pero bueno la sacaste a su situación sacaste tu fuerza en esta situación la saqué y como madre que luchas por tus hijos y tal pero en este mismo caso que tiene él no sé cómo actuaría no sé a mí sí me gustaría decir que me parece que es muy bonito la capacidad de resiliencia que tiene cada uno sin ni siquiera saber que la tiene porque solo se demuestra cuando hay algo tan duro que nos pasa y de repente remontamos y decimos y mostramos esa flexibilidad esa capacidad de adaptarnos y de remontar y ahí es cuando nos damos cuenta de esa capacidad desde luego los testimonios que estamos estoy escuchando hoy son son un mundo Roberto Roberto es un ejemplo de que él se ha superado porque después del duro golpe que sufrió en el 97 ha rehecho su vida en Lanzarote tienes pareja actualmente ¿verdad? y me ha venido otro golpe Silvia sí y me ha venido otro golpe también que mi mujer pues de trabajar en el aeropuerto pues que no veo que no veo que no veo y por una enfermedad degenerativa pues ha perdido el 95% de la visión entonces voy de de golpe en golpe ¿y cómo has afrontado ese nuevo golpe en tu vida? ¿cómo lo has? pues día a día queriéndola mucho aceptando las cosas como vienen y y siendo pues fuerte conmigo mismo digamos que hasta el día que yo me muera lo único que puede ocurrir es que me muera cualquier problema para mí pues siempre tiene una solución después del primer golpe el segundo digamos que tampoco me viene de de nuevo estoy preparado como para recibir todos los golpes que me traen o todas las pruebas que me ponga la vida yo un poco como comentaba mi compañera la verdad que es admirable ver personas normales como somos todos con nuestras circunstancias de vida el que sean testimonios así de que nos den fuerza para poder continuar porque muchas veces el día a día no somos conscientes de que la vida se va en cuestión de un segundo eso es vital mira fíjate que decías ahora mismo que tu mujer se puede quedar invidente que le queda nada más que un 5% de visión para ti eso ha sido un condicionante a la hora de estar con ella es un condicionante o todo lo contrario te une más a ella yo para mí ella es todo mi base ella y mi hija que ahora tengo una hija también de 16 años la cual pues bueno tiene sus necesidades y hay que dárselas aunque me ha pillado un poco mayor ya pero y aunque mi mujer tampoco puede ayudarle como pudiera haberlo hecho viendo pues tratamos de llevarlo lo mejor posible eso no quiere decir que tenga sus sus días malos va y viene mira fíjate es curioso ¿sabes por qué? porque nuestro invitado Joel se quedó invidente por una piedra y nos contaba en la entrevista previa que él al principio ¿no? al principio de asimilar la nueva vida que le tocaba vivir pues le costaba un poco interactuar con alguna chica con alguna pareja intentar buscar pareja porque se veía débil yo creo ¿no? sí digamos que ante esa negociación mía en la vida pues la confianza y seguridad en mí mismo pues la vida se ha aparecido y siempre pues hallaca esos motivos pues al tema del accidente pues este accidente cómo ha fastidiado la vida qué mujer va a querer estar con un hombre ciego si yo ante mi accidente nunca había estado con una chica ciega ni yo ni mis amigos o amigas cómo se van a fijar en mí simplemente solo te enfocaba o yo me enfocaba en este caso en el aspecto negativo entonces no me había capacitado te enfocabas en los prejuicios en mis propios prejuicios pero así fue durante los primeros años pero es parte del proceso parte de los diferentes procesos a veces hay que luchar con uno mismo es que es la mayor lucha porque en ese caso yo era el protagonista de la historia y yo era la única persona que estaba conmigo a las 24 horas del día en mi corazón y en mi cabeza y no me creía que aquello que yo estaba viviendo era realidad y como comentó antes una de las compañeras pues yo también una de las pasas que tuve yo estuve enfadado con todos y con todo el mundo porque para mí había sido una injusticia vamos a ese día ese día en el que tú eres el protagonista y y también hay otra protagonista indeseable que que es una piedra ¿qué ocurrió? bueno primero yo no recuerdo absolutamente nada de ese día yo sé porque me lo contaron las amistades que estaban allí estábamos aquí en el sur de Gran Canaria que habíamos visto pasar el día y uno de los chicos que había ido pues se ve que habíamos estado también unas semanas anteriores y había puesto una piedra de escalada pues en ese momento uno de los de las amistades que estaba haciendo escalada y en ese proceso pues un pequeño derrumbe y le cayó a él los que estábamos observando en ese momento nos acercamos a socorrerlo continuó el desprendimiento con tan mala fortuna de que a mí se me desprendió una piedra sobre mi cabeza rápidamente por suerte en la playa de al lado había dos hermanos con una Zodia me montaron en la Zodia me llevaron al puerto de Mogán que era el puerto más cercano allí cuando llegó a la unidad móvil sufrí varias paradas cardiorrespiratorias me reanimaron ya me entubaron y me realizaron la traqueotomía y cuando me estabilizaron pues el helicóptero me llevó al hospital el doctor Negrín ¿te despiertas de un coma inducido al tiempo? correcto ¿y ves todo en negro? exacto yo el primer recuerdo que yo tengo consciente es no ver nada y yo no sabía en dónde estaba no sabía qué había pasado sabía que no veía pero eso quedó en un segundo plano para mí estaba todavía más más en el más allá que aquí en el mundo terrenal fíjate que tú siempre has sido deportista ¿verdad? sí y de buenas a primeras al principio cuando ves que te quedas invidente que no que la vida es totalmente diferente ¿cómo cómo lo encaras? fue muy difícil porque yo realmente cuando choqué con esa realidad fue un contraste de emociones fue justo el mismo día que salí del hospital y yo a la moda de forma ilusa quería que al salir del hospital pues todo volvería a la vida que yo tenía anteriormente caminando por la avenida a las canteras sintiendo la arena sintiendo el mar y mirando por la avenida y no veía nada fue cuando dije bah que no puedo ver y ahí me derrumbé para mí fue como si el cielo se desplomase sobre mi cabeza y consciente ahí tomé conciencia de mi realidad y en ese momento asustado miedo porque lo que era el rumbo la dirección que yo tenía en esta vida había desaparecido ¿cuánto tiempo ha pasado? 10 años hice este verano ¿qué es lo que echas en falta a ver? yo en falta a ver yo en falta limitaciones que ahora tengo como que antes podía conducir pero de lo que no has visto en todos estos años ¿qué es lo que más echas en falta? o échate menos ver mi cara ver mi rostro en el espejo es muy duro de asimilar que te afronta el espejo y no puedas ver tu propio rostro con mis manos y así igual con mis padres mi hermana todos familiares amigos personas que he ido conociendo pero lo más mi cara es duro porque llevas 10 años sin verte pero donde se cierra una puerta se abren miles y yo probablemente si no hubiese pasado eso es lo que me ha pasado no se me han abierto las oportunidades que he tenido en todo este tiempo fíjate yo siempre he pensado que cuando una persona nace invidente pues lo asimila porque nace así y es así lo ve natural pero cuando una persona tiene un accidente y luego se queda en este caso como Joel invidente tiene que ser muchísimo más complicado de asimilar yo me pregunto no solo para Joel sino para las personas que lo han vivido desgraciadamente como se puede encarar esta situación como se puede hacer creo que un poco también lo que comentaba antes pasas por diferentes fases y una de ellas es la aceptación a pesar de que tú hayas estado en esas circunstancias llega un momento de tu vida que tienes que aceptar entonces en que momento de este proceso que has vivido fue cuando sacaste esa fuerza para decir tengo estas circunstancias pero de aquí tengo que salir adelante no fue en un momento puntual o concreto va siendo todo un proceso yo al principio iba a la once pero no quería ir a la once me enfadaba decía si ayer estaba viviendo trabajando por mi cuenta y ahora tengo que ir a la once pero va siendo un proceso cosa que después me vino muy bien cuando yo conocí a afiliados a la once entonces siempre va siendo un proceso continuo porque yo también hice porque así fuese yo siempre aún siendo consciente de las dos caras de la moneda me centré en la cara positiva de esa moneda que era la familia de las amistades y sobre todo el amor que desprendía para mí ver que todas esas personas seguían conmigo allí que yo estaba en el hospital y la sala de espera era que me contaron después que estaba llena era por mí entonces me centré en esa parte de la realidad fíjate que en la entrevista previa decías que esto no ha supuesto una barrera te ha superado y de sobra estamos viendo imágenes que se te ve haciendo deporte vamos haciendo cosas que yo no haría porque vamos yo con lo patoso que soy pues no lo haría pero fíjate siempre me ha llamado la atención ¿cómo puedes cocinar? ¿sigues algún parámetro? ¿alguna guía? ¿cómo puedes hacer las tareas del hogar habituales? realmente la fui haciendo primero poco a poco en casa en casa de mi madre después salí al hospital como la hacía antes solo que con mucho más cuidado más cuidado pues más o menos calculando la cantidad de aceite pasando la mano por arriba la sartén etcétera etcétera solo que lógicamente pues teniendo mucho más cuidado de lo que tenía antes ¿se imaginan ustedes tener que hacer una simple tarea del hogar como es cocinar y no tener vista para hacerlo? yo no me lo imagino la verdad que es espectacular el punto que ha llevado de superarse yo por lo menos valor de vida pero no no dices nada porque la verdad es que lo admiro como lo ha llevado porque yo veo y me cuesta cocinar me imagino él que no lo ve como lo llevas y el deporte y como lo haces lo admiro la verdad yo mismo si no tengo la gafa no veo no veo las letras y yo me estoy poniendo en su lugar ahora y dije yo superación al máximo tiene que tener vamos valorar todo lo que tiene ahora José los verdaderos héroes están aquí la verdad valor de vida es lograr o sea llegar al objetivo que había antes pero por un camino diferente y no somos conscientes de las capacidades de la adaptación que tenemos y del potencial que tenemos todos y cada uno no solemos derrumbar por nada y hasta que realmente no pasa algo como mi historia no eres consciente de las capacidades y habilidades que tienes y lo que tengo yo lo tiene cualquiera yo no soy un superhéroe yo no vengo de otro planeta no no pero es que solo que tuve que aprender nuevas formas desarrollar nuevas habilidades el valor el valor de sacarlo ya te digo que a mi me cuesta aunque sea leer sin gafas yo digo no veo ni torta a mi nieta a lo que sea no veo nada imagina yo me estoy poniendo en tu lugar ahora mismo y tengo la piel que vamos que me da este escalofrío pero fíjate esperarte mantenerte ahí aquí que eso no es lo más importante lo más importante es que al final es despertarte viendo amaneceres pudiendo ver a tu familia y un día cualquiera que no lo tenga no ves nada no ver tu cara no ver tu rostro no ver absolutamente nada eso tiene que ser un shock para la mente totalmente un shock y aparte nosotros cuando trabajamos en coaching una de las cosas que trabajamos son los estados mentales de las personas que a pesar de la adversidad en que estado mental te encuentras y de víctima de destruo de guerrero entonces es increíble ver que personas con circunstancias como él sin tener un coach al lado ha sido capaz de sacar ese guerrero adelante y echarle cara a todo lo que le ha pasado y encima verle ese lado positivo el que ha visto a gente alrededor que le ha ayudado el que ha sentido ese cariño con que no lo hayas visto los has percibido y eso es algo super importante que muchas personas no sabemos que tenemos innatos en nosotros que ante la adversidad es como que nos levantamos y decimos aquí estamos nosotros para seguir adelante es que es así yo lo que más apreciaba es que estaba vivo y yo digo todo el mundo el mayor regalo que tiene el ser humano es la vida y la vida es para vivirla y disfrutarla y yo lo podía contar entonces tengo muy claro que voy a seguir disfrutando de ella lo tengo clarísimo en todos los aspectos que yo pueda ya sea solo o sea con la ayuda de amigos y familiares y lo pienso seguir haciendo porque soy un afortunado por estar aquí hoy contando mi experiencia Joel acabas de decir que disfrutas mucho de la vida pero también lo hace Silvia vivió una situación similar podemos llamarla porque de repente un día para otro dejas de caminar y estás en una en una silla de ruedas tiene que ser una situación terrible no me puedo poner en tu lugar ¿cómo ocurrió todo? Bueno yo era soldadora también tenía un trabajo que era un poquito peligroso aunque siempre he pensado que lo que te ha de pasar te pasa bajando el portal o en cualquier sitio y estábamos sustituyendo unas planchas que estaban en mal estado y de buenas a primeras el techo se derrumbó y caí desde una nave industrial desde 7 metros y bueno ahí quedé inconsciente y mi compañero pensaba que me había matado no fue capaz ni siquiera de llamar a nadie porque se quedó agarrado ahí a la viga hasta que nos vinieron a buscar y después resulta que no que lo bajaron que yo estaba que estaba viva me trasladaron pero ya después no hasta hasta el tiempo no me di cuenta que no podía caminar ¿qué edad tenías? 21 21 años 21 años ¿tú qué edad tenías Joel cuando te quedaste invidiente? 28 28 jovencito estamos en la vintena ¿cómo te cambió la vida? ¿cuál fue ese primer momento en el que te das cuenta que no puedes andar? ¿cómo fue? pues la verdad que fue durísimo porque de ser una persona activa madre soltera una persona que sale a trabajar mañana y tarde sábado que vienes te encárgate el niño vas a comprar que caes rendía por la noche y de buenas a primeras es como ¿y ahora? ¿y ahora? ¿no puedo trabajar? ¿cómo mantengo a mi hijo? ¿cómo voy a cosas tareas como que no puedes salir sola de tu casa? ¿qué edad tenía tu hijo? mi hijo tenía cuatro años no había tenido un problema cuatro años y me imagino que te preguntaba ¿mamá? no el niño lo mantuvieron al margen un tiempo hasta que yo salí de las operaciones al principio no solo no aguantaba ni mucho tiempo en la silla porque estuve nueve meses para recuperarme y poquito a poco pues lo iban trayendo al hospital poco pero el niño era consciente de que de que estaba está claro está claro que la peor persona que lo pasa es la persona que lo vive que lo sufre pero en este caso los niños cuando ven a su madre así pueden tener algún tipo de frustración por supuesto y los niños muchas veces se tiende a ocultar información o a no contarles para que no sufran pero ya se van viendo mucho más estudios cada vez y se ve que ir informándole bueno como comentaba Silvia el que vaya de vez en cuando ¿tú cuando ibas cómo veías a tu hijo? ¿veías que le veía triste? veía triste triste lo que pasa es que yo siempre he tenido un buen ánimo y yo reconozco que mi forma de ser y nunca cambió mi forma de ser sabía que tenía eso me costó un poquito hacerme a la idea porque es que no puedes hacer nada sola al principio hasta que después el equipo médico ya te enseñan a cosas tan básicas como ir al baño como ducharte como cosas ya después tú te vas encargando de seguir tranquila no pasa nada lo dices en alto para que se te te lo quedes tú misma te llegue el mensaje que te rebote a ti pero la verdad que todo poco a poco va cambiando para bien ¿y crees que era mejor que tu hijo fuera a verte o que no fuera a verte? no que fuera que fuera porque para que viera que cada vez estaba mejor yo cada vez estaba más animada y nunca me desanimé del todo simplemente que hombre tenía mis momentos a solas que lo llevaba fatal y luego poco a poco pues a medida de que iba consiguiendo cosas de yo misma me iba haciendo cada vez más fuerte por dentro y por fuera pues Silvia hablando de esos momentos que decías que te encontrabas en soledad tus amigos te abandonaron todo el mundo salió salió huyendo porque claro antes hace 16 años no es como ahora que estamos cada vez salimos más a la calle más a la vista antes quedarte en una silla de ruedas era como una desgracia como la desgracia que nada más que se veía una persona en la calle en silla de ruedas en todo el barrio con suerte ahora ya no está pero antes era como ya Silvia no puede salir ya Silvia se quedó inútil y y no ahora sí o sea no me dieron la oportunidad de demostrarle que yo también podía salir de que me seguía riendo de que seguía pudiéndome tomar un un cubata con ellos o lo que me quisiera tomar Joel ¿te pasó lo mismo? no yo por suerte no quizá la hemos de un caso puntual así pero de forma general no familia y amistad y siguieron ahí su contacto conmigo llegar a leer algún mensaje en el móvil o correo electrónico de personas que se habían enterado lo que me había sucedido entonces yo en ese aspecto un privilegiado fíjate que los dos tienen muchas cosas en común diferentes historias bueno los tres los tres porque lo de los tres ha sido un golpe durísimo pero Joel ¿qué compartirías con Silvia? ¿qué le dirías? que bueno que a pesar de que él no tuvo esa esa ayuda de amistades pues ha seguido adelante y seguro que ahora seguramente tenemos muchos más amigos que antes te lo iba a decir digo todos los que no tenía ahora los que no tenía antes ahora gracias a Dios y gente buena o sea gente que ya tú empiezas a ver quién es realmente empieza a darte cuenta quién es gente buena y gente que va a estar contigo ahí en las buenas y en las maduras y entonces ahora sí que es verdad que tengo amigos de sobra fíjate que en este caso ustedes pueden comprobar quién es su amigo quién no a raíz de la desgracia que les ha pasado pero sin embargo él no lo ha podido comprobar porque su familia acabó sin vida ¿qué le podríamos decir? pues la verdad que yo al señor que pueda contarlo con una sonrisa que haya salido adelante yo la verdad que lo admiro muchísimo y que sí que siga para adelante que lo que venga se pasa que tiene su niña tiene su mujer y bueno y un montón de cosas que más que tendrá lo importante es afrontarlo de cara claro no esconderte ni en ni en evasivas ni en alcohol ni en drogas ni en sino afrontar los problemas de cara y ver la solución que puede tener ver la realidad que es la que hay las cosas positivas y lo único que te puede ayudar no lo que no te puede ayudar porque aunque te metas luego en según qué cosas el problema va a seguir estando correcto eso te pide la atención hacia tu lado cuanto antes lo cojas de cara antes tendrás la solución de poder seguir adelante me gustaría si me permite decirle dos cositas uno visualizar también la importancia de haberse permitido como dicen ustedes conectar con esas emociones en una primera fase de rabia de tristeza que muchas veces intentamos decir venga no pasa nada no pasa nada pero los tres se permitieron conectar con esas emociones que nos producen malestar pero que son importantísimas de sentir y por otro lado también comentarles que ante conflictos ante una situación complicada puede haber personas que evitan y entonces son esas personas que se pueden ir ante una dificultad ante un cambio de un amigo y personas que se quedan enfrentando con la base que nos une a todos que desde mi punto de vista es el amor hay personas que tienen esa capacidad de adaptarse y personas que les puede bordar supongo que incluso que vienen al tiempo a decirte perdona por no haber estado contigo es que no sabía cómo tratarte no sabía y oye y uno le da una segunda oportunidad porque es verdad fue un shock para mí para mi familia para mis amigos y para todo el que me conocía porque pero es que también amigos como esos me da la sensación que a veces todos todos caemos en eso ponemos la palabra amigo en un coste muy barato muy bajo ah bueno pero eso está claro la palabra amistad o para mí personalmente tiene otro significado hay amigos y conocidos hay amigos y conocidos es la diferencia conocidos muchos amigos yo creo que como dicen ellos yo creo que la amistad la tienen que evaluar las personas que generan esa relación de amistad pero desde mi punto de vista cuando ves que alguien se aleja yo prefiero no jugar porque muchas veces no tiene la capacidad ni las habilidades de afrontar una situación entonces quizás si era un buen amigo que no ha sabido adaptarse tampoco a esa situación entonces bueno está genial lo que comenta Silvia de con los años decir oye lo siento no tuve la capacidad y poder pues retomar esa amistad si lo merece si realmente no lo merece Elena me vas a perdonar pero yo de verdad con mis amigos sin mis amigos cuando yo pase una situación complicada desaparecen obviamente los amigos tienen que estar para lo bueno y para lo malo yo no sé si ahora perdonarlo que seguramente que sí porque al final hay que perdonar pero me quedaría esa espina me quedaría esa espina clavada entiendo perfectamente como dije en un principio cada amistad establece sus normas y si para ti eso es un básico pues tienes todo el derecho a decir mira si no estuviste en este momento no me apetece ahora por supuesto que estás dentro de tu derecho simplemente desde mi punto de vista psicológico no jugo al que no estuvo ahí pero entiendo que el que siente ese dolor pues no quiera estar en ese momento con esa persona por supuesto Silvia ¿te has puesto a encontrar esos amigos? ¿eh? ¿te los has vuelto a encontrar? y hay algunos que no han vuelto o sea algunos volvieron a pedirme perdón por cómo reaccionaron porque es verdad que se se asustaron de tal manera eso es un paso vale pero hay algunos que no han vuelto y y después que me gusta a mí decirle ay si tú supieras que hago esto y lo otro y que me va tan bien a lo mejor ese día tengo un mal día pero ¿sabes? digo que la vida sigue y que no me has hecho falta para para volver a encaminar mi vida o sea he conocido otras personas que me han ayudado pero fíjate que lectura más bonita le está dando ella a esas circunstancias que a lo mejor nosotros como personas normales vemos que si un amigo no está en el momento que tú lo deseas estar como dice ella lo juzgamos y ella a pesar de su dolor y de sus circunstancias lo ha perdonado y le ha enseñado todo lo que ha sido capaz yo te digo que sí además es toda una campeona porque yo la conozco desde hace un tiempo estamos viendo en imágenes porque ella se zumba hace rally bueno en el carnaval de las paredes has estado muchísimas veces ¿verdad? te has superado con creces y ahora lo último es que me metí hasta actriz de teatro ah también no te metas a presentadora que me quitas el puesto no, no, no te dejo algo como presentadora pero sí probando todas las oportunidades que me vengan venga me lanzo de cabeza ni me lo pienso que sale mal pero por lo menos lo intento pero sí hemos estrenado una obra el jueves pasado en el SICA un grupo de amigas y encima fue todo un éxito encima todo lo que se hace con pasión es que sale adelante todo lo que le pongas tu mejor versión se nota para ir terminando hablando del término resiliencia al final podemos decidir eso de que lo que no te mata te hace más fuerte rapidito quiero una opinión rápida de todo bueno yo diría que depende mucho de la capacidad de flexibilidad que tenga la persona y de sus afectos que haya generado antes pero por supuesto todos tenemos la capacidad de adaptarnos y si en algún momento lo hemos complicado pues ver que opciones tenemos para poder salir adelante pero yo confío en la capacidad de resiliencia del ser humano lo veo día a día en consulta yo estoy totalmente de acuerdo con ella o sea ves normalmente en las consultas cuando estás con los clientes ves realmente las personas como son capaces ellas mismas de solamente sacar todo ese potencial que tienen dentro y a pesar de la adversidad sacan su mejor versión y estoy totalmente de acuerdo que la resiliencia se puede con ella ¿aquí? yo creo que sí yo creo que cuando tú tocas fondo y te ves ya a lo más bajo ves la capacidad que tienes que tú ni te la imaginabas hasta que no llegaras ahí yo creo que sí José enriquecido me salgo hoy porque a veces uno se queja de cosas simples y tal y hoy me llevo bastante positividad para mí la verdad que es cierto José hablando de golpes de vida ¿has tenido algún golpe? ¿el golpe más duro cuál ha sido? bueno un golpe algunos he tenido pero ahora no eso me lo guardo como algunas cosas las guarda uno pero superado 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 he seguido hacia adelante pero no ¿y te han servido? ¿has sacado fuerza? sí, sí, sí claro que saca fuerza y sigue hacia adelante y a veces te enriquece del mal que ha pasado e intenta buscar lo positivo y al final lo encuentra digamos que has ejercido la resiliencia ¿verdad? exactamente Isma yo me voy de aquí como que de todo se sale menos de la muerte porque para muestra un botón y super contenta de que si algún día me pasara algo pues si ellos pueden yo también además yo creo que ellos son un ejemplo para que otras personas que se vean tan hundidas viéndolas a ellos los que han pasado tanto como ellos como otros que no se ven ellos le dan la fuerza a otras personas para seguir adelante Roberto Silvia Joel ¿qué han aprendido ustedes de sus tragedias de lo que les ha ocurrido? yo en particular he aprendido que un ser humano a veces no se conoce por completo hasta que le ocurren ciertas cosas entonces yo he aprendido de que tengo suficiente fortaleza la cual no pensaba que tenía como para recibir según que pruebas en la vida Joel yo también me ha servido y he aprendido en fijarme más en mí en mi interior en mi ser en eso que tenemos todo dentro y menos en el mundo exterior el mundo exterior refleja el mundo interior y que los problemas y dificultades y obstáculos que nos llegan en la vida no venlos como tales sino son nuevas oportunidades oportunidades para aprender desarrollarnos y evolucionarnos porque esa es la realidad lo que pasa es que por lo general a uno no le gusta pasar los momentos malos y cruz de la vida sentir dolor tristeza etcétera nadie quiere estar bajo la tormenta pero si la cruza llegarás a un nuevo yo qué maravilloso que hagas de eso yo lo veo como una especie de transformación como el agua el agua tiene tres estados sólido, líquido y gaseoso son tres transformaciones pues el ser humano también puede llegar a esos niveles maravilloso Silvia bueno pues yo creo que sin estos obstáculos tú no eres no sabes realmente de lo que eres capaz de hacer incluso te acomodas en una vida que te acomoda a decir voy al trabajo vengo y haces tu vida tan monótona y te pasa una cosa de si tienes tantas ganas de hacer cosas que haces cosas que ni siquiera tenías tú en mente o sea es como que evoluciona de tal manera que te das cuenta de que llevabas una vida muy cómoda y que cada entre más difíciles son las cosas más disfrutas de los éxitos mira estás emocionado como es la vida como es la vida bueno yo también sufrí un un golpe muy duro un golpe muy duro en un momento determinado de de mi vida tengo treinta y pico años ya pero me tocó vivirlo y y viéndolo a ustedes que han dicho que han aprendido y como han aprendido viendo como han salido adelante a veces pienso si yo realmente he aprendido realmente de ese golpe pero de los que de verdad lo he hecho hoy ha sido de ustedes muchísimas gracias por darnos a todos esta lección gracias por estar con nosotros gracias a ti muchísimas gracias a todos gracias muchas gracias a ti gracias a ti encantado chicos obviamente se puede levantar saludamos gracias un placer una maravilla muy buena y después de las historias de Beteseo les vamos a contar que el operativo de rescate de emergencia confirmaba el fallecimiento de uno de los tres senderistas alemanes que se buscaban en la caldera de Taburiente en La Palma los otros dos fueron trasladados a un centro sanitario y se encuentran en buen estado de salud el fallecido se precipitó por un acantilado de gran tamaño y mientras paseaba por un camino que estaba cerrado al tránsito les daremos la última hora como también les vamos a contar todos los datos que disponemos de la aparición de un cadáver el pasado viernes en la cima de Gran Canaria en Ginámar hemos sabido que se trata de un hombre de unos 30 años aparecía con el rostro desfigurado y presentaba heridas de bala tenemos muchos más datos se entiende y se cree que el hombre en las primeras pesquisas es de Telerife por lo tanto pues no se sabe si es un crimen pues que nace aquí en la isla de Gran Canaria o que viene de la isla de Telerife y en eso estamos ya estamos de vuelta en BTC con nuestra última hora como saben el pasado viernes aparecía el cadáver de un hombre en la cima de Ginámar en Gran Canaria el varón tenía unos 30 años aparecía con el rostro desfigurado y también presentaba heridas de arma de fuego presentaba heridas de bala el presunto autor de este escabroso crimen ha sido detenido nosotros BTC ha estado en el lugar este es el entorno de la cima de Ginámar un lugar de amplio valor histórico que está en primera línea de la actualidad el pasado viernes aquí se encontró el cuerpo sin vida de un varón de aproximadamente 30 años hoy todo apunta a que se ha tratado de una muerte violenta y hay una persona detenida el cuerpo tenía varios orificios de bala y aparte tenía las piernas fracturadas por lo tanto la causa de la muerte violenta y se cree que puede ser un ajuste de cuentas en este momento se está investigando se está a la espera de un resultado de autopsia definitivo porque el preliminar ha determinado eso eso no estaba en el fondo de la cima que está a unos 80 metros de profundidad sino en una zona intermedia un pequeño recoveco que había ahí pues ahí parece que cayó y fue encontrado por unos chicos que estaban pues viendo lo que es la cima se entiende y se cree que el hombre en las primeras pesquisas es de Tenerife por lo tanto pues no se sabe si es un crimen pues que nace aquí en la isla de Gran Canario o que viene de la isla de Tenerife pero ¿cómo es la cima? un experto en montañismo nos ayuda a comprender este terreno un tubo volcánico que tiene 170 metros aproximadamente donde hay una caída vertical y después otra ya más inclinada para que se vea a simple vista si lo hubiesen tirado al hueco al tubo 60-70 metros eso no lo ve nadie hasta que no baje no lo ve nadie tenía que estar en la cercanía sobre todo en la cara norte de lo que es la cima de Ginama acudimos al lugar para captar el punto exacto con el objetivo de nuestra cámara allí encontramos a la policía nacional investigando han estado investigando hoy sobre la zona entiendo aproximadamente fue como casi en el interior interior para localizar el sitio bien no sé si nos pueden indicar hay que bajar por aquí atrás ¿verdad? hay que ir con mucho cuidado al final de este recorrido que acabamos de hacer según las indicaciones de la policía nacional que nos la encontrábamos que han estado investigando durante la jornada de hoy en este lugar este fue el punto en el que encontraron el cadáver es muy complicado ver ahí un cadáver esto indica que podría haber estado en una de las zonas más cercanas a la superficie pero nosotros Ebelio tenemos más datos sobre este crimen si el caso lo lleva el juzgado ya lo lleva el juzgado institución número 3 del municipio Gran Canario de Telde como hemos dicho hay un tinerfeño detenido como presunto autor de este crimen de la cima de Ginámar todo apunta a todos los indicios apuntan a que se trata de un ajuste de cuentas presuntamente por tráfico de drogas o sea básicamente un ajuste de cuentas por dinero en definitiva ¿por qué se piensa esto? pues por el estado que presentaba el cadáver evidentes indicios de violencia tenían las dos piernas rotas totalmente fracturadas y la cara totalmente destrozada todos los huesos de la cara prácticamente rotos era imposible identificarlo facialmente tampoco llevaba documento nacional de identidad encima lo cual está dificultando bastante la labor de identificación de esta víctima la policía nacional está intentando averiguar de quién se trata a través de los tatuajes que llevaban su cuerpo bueno y tenemos más sucesos porque rescate angustioso Belio el que se ha vivido en la isla de la palma las últimas horas angustioso y dificilísimo dado dada la orografía del parque natural de la caldera del taburiente en la isla de la palma ya la guardia civil consiguió por fin rescatar el cuerpo sin vida del fondo de un barranco un alemán de 60 años que ayer caía desde un precipicio cuando transitaba por un sendero de difícil acceso un sendero que precisamente estaba vedado estaba cortado al tránsito de los excursionistas y lo ponía allí por una cuestión de prevención y de seguridad por ahí no se podía pasar o sea que se trata de alguna manera presuntamente de cierta imprudencia por parte de este turista alemán dos compañeros otras dos personas una mujer de 56 años y un varón de 60 años fueron rescatados totalmente ilesos fueron rescatados con vida colaboraron con la guardia civil la cruz roja también protección civil y salvamento marítimo bueno y además ha sido desarticulada una banda que introducía cocaína en la isla de Tenerife ¿qué sabemos? sí ha sido en el marco de la operación denominada llamada tubo tubo Tenerife a raíz de las investigaciones en el marco de esta operación la guardia civil ha desarticulado una organización criminal que introducía cocaína vía postal en Tenerife desde Uruguay han sido obtenidas cinco personas tres personas de nacionalidad española dos personas de nacionalidad uruguaya se han incautado siete kilos de cocaína de momento más de 60 mil dólares y 8 mil euros en efectivo dos armas de fuego utensilios para manipulación de drogas y un vehículo bueno y además Evelio tenemos novedades sobre esos dos hermanes cuyos cuerpos aparecían sin vida en una vivienda en Tegueste la semana pasada en Tenerife sí los primeros datos de la autopsia que se está realizando a Marta la mujer fallecida indican que murió por causas naturales como recordamos lo vimos en primicia informativa aquí en BTC el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en una vivienda del barrio de los barriales en el municipio Tenerifeño de Tegueste en el salón en una butaca tapado y en una habitación contigua se encontraba el cuerpo de su hermano Pedro cuentes cercanas a la investigación dicen que cuando se encontró el cuerpo de Marta ya llevaba una semana fallecida y que su hermano días después ante el dolor de ver a su hermana muerta y la imposibilidad o su imposibilidad mental psicológica de seguir adelante en esta vida decidió acabar con su vida ahorcándose pues son los últimos datos de la autopsia sobre esos hermanos que parecían muertos en su vivienda en Tegueste gracias Ebelio pero también tenemos que hablarles esta tarde de menores y casas de apuesta sepan ustedes que Canarias es la comunidad con mayor incidencia de menores en salones de juego lo hemos sabido gracias a las inspecciones que ha realizado la policía nacional en casas de apuestas de toda España pero nos preguntamos ¿es tan fácil para un menor acceder a una casa de apuestas? vean Canarias se encuentra entre las cuatro comunidades autónomas involucradas en la operación Arcade donde se han detectado la presencia de menores y de personas sin identificar en casas de apuesta hoy vamos a hacer un experimento con Samuel un menor de 17 años vamos a microfonarte y te vamos a pedir que entres en una casa de apuestas y que miras a ver si te dejan apostar y en el caso de que te pidan el DNI que digas que no lo tienes que te lo has dejado por detrás de acuerdo a ver hola bueno me pide pin para poder no lo tengo en el coche pensé que tenía aquí el DNI porque salí de fiesta pero no no te puedo dejar pasar a la zona porque me multan ah vale tienes que estar identificado para estar en la zona de huevo pensé que lo iba encima salí con el candela gracias hasta luego nos hemos venido hasta la zona de la cuesta y como pueden ver aquí tenemos otra casa de apuestas ya tan solo 300 metros donde se encuentra esa parada de tranvía tenemos otra casa de apuestas nosotros vamos a preguntarle ahora a los vecinos de este barrio de la isla de Tenerife que opinan al respecto bueno me parece delicado porque digamos que es un vicio entonces impulsa que los niños a los menores vayan a esos sitios y peor aún si los dejan entrar yo creo que es lo delicado del asunto eso está regulado hay una edad para entrar en esos sitios yo creo que está mal si dejan entrar a menores hemos comprobado que en Tenerife han aumentado las casas de apuestas sobre todo en barrios como La Cuesta un hecho que favorece el aumento de la ludopatía Menores y casas de apuestas Ebelio un binomio peligroso y hay otro binomio que refuerza este conflicto social podríamos llamarlo así y es el de videojuegos y apuestas hay videojuegos que ya están introduciendo a chicos muy jóvenes adolescentes y jóvenes apuestas dentro de sus mecanismos de desafíos y de retos internos con compensaciones con logros con méritos y esto va despertando la dopamina de estos jóvenes que van ya apostando para superar ciertos desafíos en videojuegos que realmente enganchan y ahí empiezan muchas de las adiciones de estos jóvenes hay un gran revuelo a nivel nacional también hay un gran revuelo a nivel local aquí en Canarias vamos a tomarle el pulso a las redes sociales con nuestra compañera Sara Sánchez así es Ebelio cientos de personas se manifestaban este domingo en las calles de Madrid para denunciar la proliferación de estas casas de juegos y apuestas sobre todo en los barrios más populares lo cierto y lo que más preocupa entre la gente es que estos locales se sitúan cerca de zonas donde proliferan estos jóvenes cerca de colegios institutos incluso parques infantiles esta preocupación se ha acercado hasta Canarias y son muchos los usuarios que se han puesto en contacto con nosotros para darnos a conocer esta denuncia nos ha llamado la atención en concreto un audio vía whatsapp que nos enviaba una usuaria que vive en el barrio de la cuesta en Tenerife vamos a escucharla la verdad es que es vergonzoso vergonzoso y además es que da miedo yo vivo en Tenerife por la zona de la cuesta y tengo dos hijos tengo dos hijos uno va al instituto otro va al colegio y la verdad es que es muy preocupante porque en esa zona hay un montón de casas de apuestas y es sabido y se ve chavales jovencitos adolescentes pues que que entran y la verdad es que creo que tiene que haber un poco más de control porque me preocupan mis hijos me preocupan los amigos de mis hijos y me preocupa la juventud en general de toda de toda esta zona que en vez de tener otra alternativa lo que tienen son casas de apuestas y encima si se le permite la entrada es normal es comprensible la preocupación de esta madre porque ella ha podido corroborar que si efectivamente que hay menores a los que se le permite la entrada en esas casas de apuestas mayor control nosotros esta tarde también les vamos a hablar de fíjense unos vecinos que están divididos en Breña Baja en la isla de La Palma en una comunidad en la que se están llevando a cabo unas obras de rehabilitación algunos ya se han ido para que se lleven a cabo esas obras pero otros se niegan a hacerlo quieren que la constructora les explique de qué manera se van a hacer esas obras y sobre todo cuánto tiempo van a tardar los propietarios de la urbanización Breña Mar en Breña Baja están viviendo una auténtica pesadilla el complejo situado a tan solo 10 metros del mar sufre un alto riesgo de derrumbe las obras para rehabilitar las viviendas están paralizadas debido a que algunos vecinos no quieren abandonar sus casas bueno esta es la urbanización Breña Mar a ver está cerrada con candados vamos a ver si hay algún otro acceso por el otro lado vamos por aquí José bueno si se fijan está sujeta solo por pilares la vivienda es decir madre mía cómo está todo esto y aquí vemos que vive gente porque bueno toallas colgadas vamos a ver si hay alguien que nos puede decir algo por aquí logramos que Marisa una de las propietarias que continúa viviendo en el complejo nos atienda la obra está parada evidentemente y queríamos explicar a la opinión pública que nosotros en ningún momento queremos que se pare la obra es más queremos seguir y no entendemos por qué se paró no sabemos dónde ha ido nuestro dinero porque no se ve no entendemos por qué nos tenemos que ir con tanta antelación cuando las obras no han seguido podían tener todos los edificios de delante vinieron las máquinas se excavaron y con la misma desaparecieron intentamos contactar con la portavoz de la comunidad de vecinos nada la otra parte de los vecinos los que ya han sido desalojados se niegan a darnos declaraciones al respecto nos acercamos al ayuntamiento de Breña Baja y hablamos con el alcalde Borja Pérez nosotros lo que hemos dicho vale documentalmente apórtenos en primera instancia nos aportaron algo que después fue modificado y sí que hay que tomar unas medidas pero como tenemos es un problema al final vecinal entre unos vecinos y otros y nos han metido nosotros en medio quiero dejarlo muy claro nosotros deseamos que esto se acabe ya que esa gente tanto unos como otros recuperen sus casas que la verdad que el proyecto es muy bonito las cosas como son y mejora y adecenta la zona que está pegada al paseo se arregle entre vecinos se mejore cada uno viva en un sitio que va a quedar muy bonito las cosas como son y evidentemente en el ayuntamiento podremos haber sido un poquitín más rápido un pelín más lento pero yo creo que hemos actuado bien que nos comprendan las viviendas de la organización Breña Mar en Breña Baja sufren un alto riesgo de derrumbe esto ha generado un conflicto entre los vecinos los que ya han sido desalojados y los que se niegan a salir de sus casas desde el ayuntamiento nos indican que es un asunto privado que deben resolver entre ellos su alcalde Borja Pérez indican que han tomado la decisión que creen mejor para ambas partes ojalá se solucione ese conflicto entre vecinos en Breña Baja y nosotros Alberto ayer estrenábamos sección El Informante y han llegado muchos mensajes muchas denuncias de los espectadores así es Rebeca ayer estrenamos esta nueva sección de denuncias y es que queremos que ustedes los espectadores se conviertan en una parte más de BTC si ustedes están viviendo alguna injusticia problemas en la zona donde ustedes viven o simplemente están viviendo un hecho que ustedes creen que debe ser contado aquí en BTC envíenos sus vídeos a nuestro número de WhatsApp se lo recuerdo el 699-500-944 si pueden ser en horizontal los vídeos mucho mejor se lo agradecemos les recuerdo el teléfono apunten muy bien 699-500-944 y hoy tenemos un vídeo de denuncia que nos llegaba desde el municipio de Gran Canaria de Aruca los vecinos del casco histórico se quejan de que a escasos metros de sus casas se ha montado un vertedero improvisado un foco hay focos de infección donde abundan las ratas y donde juegan los niños muy cerca vamos a ver el vídeo que nos llegaba a través de nuestro WhatsApp en este lamentado estado de abandono se encuentran todos los días todos nuestros jóvenes de Aruca para ir al instituto están dos calles más arriba del casco histórico aquí tenemos también la subida del instituto y aquí tenemos el aula de música qué horror pues nosotros hemos querido ir a comprobarlo queremos saber cómo viven estos vecinos y realmente salir de sus casas se encuentran esa imagen en Arucas en Gran Canaria vean nos desplazamos al municipio de Arucas fíjense en estas imágenes nos las envía una vecina que denuncia al estado en el que se encuentra esta zona acabamos de llegar a Arucas vamos a intentar localizar el punto exacto donde se encuentra el vertedero improvisado por aquí hay muchas viviendas yo creo que aquí empezaba el vídeo que nos mandaba la persona que nos hace llegar la denuncia ¿verdad? mira debe ser aquí restos de comida llenos de hormigas vamos a intentar avanzar un poco más Junior es tremendo ten cuidado comida muchísimos restos orgánicos cajas restos de una aspiradora latas hasta medicamentos hay incluso hasta restos de ropa ¿estás consciente del basurero improvisado que hay aquí al lado? muy consciente mi hermana se esconde porque veo las ratas que lo limpien que hagan algo que manden una vigilancia ¿han visto alguna vez animales, ratas? han recogido firmas y todo nos desplazamos al ayuntamiento de Arucas queremos saber qué opinan sobre este tema pues es evidente que esto no es el estado de abandono se encuentran todos los días todos nuestros jóvenes de Arucas cuando son terrenos privados tenemos que también intentar buscar quiénes son los propietarios tenemos que exigirle que lo tengan en estado de conservación por tanto lo primero que hay que hacer es esos terrenos son públicos son privados y ver la forma de actuar hemos captado con el objetivo de nuestra cámara el auténtico vertedero improvisado que se encuentra en una zona muy cercana al casco histórico de Arucas este tema nos ha llegado a través de una denuncia vecinal a nuestro portal conexión BTC también hemos logrado el testimonio de algunos vecinos de la zona que han argumentado que ese terreno se encuentra así desde hace varios meses pues nosotros tenemos al teléfono a la concejala de limpieza de Arucas en Gran Canaria Esther Suárez concejala buenas tardes hola buenas tardes la escuchábamos en el vídeo ya se ha dado con esa fórmula para que este solar que está en pleno casco histórico esté limpio pues en estos momentos lo que estamos es en el proceso de localizar a los herederos del propietario pues como bien entendíamos era un suelo privado al que de entrada el ayuntamiento no puede acceder sin realizar los requerimientos previos oportunos se está intentando localizar a los herederos del propietario de ese terreno pero una vez se localicen que va a hacer que va a intentar hacer el ayuntamiento sobre todo lo primordial que se limpie esa zona efectivamente todos los suelos todos los terrenos privados tienen que estar en perfecto estado de conservación eso no se puede dar en una situación como esta por tanto lo primero es localizarlo hay unos pasos previos que en el caso de que no se localicen entonces sí que puede actuar el ayuntamiento subsidiariamente pero tenemos que dar los pasos correspondientes primero ¿y esto cuánto puede tardar? porque si no aparecieran los herederos del propietario ¿el ayuntamiento qué puede hacer? ¿qué otra vía legal tiene? es lo que decía primero tenemos que llevar a trámite toda esa documentación que se requiere para en el caso de que no sea pues procederá a tomar un acuerdo en el que se pueda entrar y hacer la limpieza de un terreno que además de entrada al menos en el vídeo que vimos no está simple vista sino hay que un poco apartar todo lo que son los árboles y la zona de vegetación que tenemos desgraciadamente es una situación que nos encontramos a menudo en diferentes puntos del municipio y que además no es exclusivo de Aruca desde el ayuntamiento pues estamos trabajando en una campaña de concienciación para que la ciudadanía entienda la importancia de depositar los residuos que generan tanto los contenedores correspondientes como los trastos que también en los espacios habilitados para tal fin y muy importante los horarios y días correspondientes para poder tener un entorno cuidado desde luego que esto no es una imagen que nadie quiera ver en su municipio en su entorno pero alguien desde luego que lo está tirando claro que sí pues apelar al civismo porque esa basura está ahí por actos imprudentes y también porque hay mucha gente que la ha tirado y aunque no se vea existe y es un foco de infección y se quejaban incluso los vecinos de la existencia de ratas ojalá que se pueda solucionar pronto y veamos el casco histórico de Aruca bonito como es y como debe estar consejala gracias efectivamente solo con la colaboración ciudadana lo podremos lograr seguro que sí gracias por atender nuestra llamada en directo aquí en BTC nosotros vamos a continuar tenemos que hablarles de un momento bueno grandioso seguro que lo califica así el que vivió ayer uno de los artistas canarios más querido él dice que se trata de un reconocimiento prácticamente a toda su carrera lo vivió en un conocido talent show Sayo muy buenas tardes hola bueno ¿cómo estás? bien Rebeca bien estoy un poco abrumado hoy porque no sabes tú yo nunca había tenido tantos miles de mensajes tantas historias de esas pero estoy encantado de lo que me ha pasado estoy felicísimo feliz 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 muy feliz te habrán llegado muchos mensajes pero sobre todo esto se ha hablado mucho en las redes sociales de tu triunfo de lo que captaste al público de ese momento tan glorioso que viviste sí, sí claro porque yo no me lo esperaba y yo me atreví a ir a ese programa para un poco yo qué sé para reconocer que me reconocieran en la península sobre todo porque yo en Canarias sí soy muy conocido pero en la península no y entonces pues para que se me abrieran un poco las puertas en la península para trabajar allí o para lo que fuera e ir a un programa así de esta categoría de esta envergadura internacional además pues me nada y que me dieran el pase de oro fue espectacular más que merecido me he adorado nunca echándome gracias Sayo vamos a recordar ese momento tan especial que viviste anoche fíjense Sayo te voy a decir una cosa Paz y yo nos hemos mirado y solo con mirarnos hemos pensado que el homenaje tiene que ser completo y para que sea completo Sayo no se te ponen los pelos de punta todavía sí todavía todavía y todavía es porque ahora lo que pasa a partir de anoche que ya es hoy día 8 tengo que ahora poner todo mi empeño porque tengo que seguir dando siendo que mi gente se sienta orgullosa de mí la gente me refiero siempre al público porque la palabra público yo no la digo mucho sino mi gente que es la que me pone aquí la que me tiene aquí y la que me ha dado toda la vida con mi trabajo y entonces yo voy antes no pensaba tanto en ganar Got Talent pero ahora voy a ganar Got Talent quiero ganar Got Talent como sea y lo va a conseguir pero que sepas que se pase ya lo tenías dado por todos los canarios Sayo ¿da algo José le quieres decir para terminar? Sayo soy José Cruisier muchísimas felicidades de mi vida entera llevo años siguiéndote y nos tienes abrumados y además encantados de que hayas conseguido lo que has conseguido que eres un artista fantástico merecido gracias Sayo enorme grande gracias gracias a ustedes y por transmitir esto y porque nada gracias que mi gente me siga apoyando y que en la final aunque sea que se gasten un mensajito lo que haga falta un beso amigo un beso bueno que maravilla José nos traes las portadas vamos con las portadas de los principales periódicos de Canarias Canarias 7 223 mayores con alta médica siguen hospitalizados el gobierno canario anuncia que regulará con un decreto la atención sanitaria mientras la oferta de plazas esté restringida la provincia un detenido por el crimen de la cima de Ginámar lo contamos hoy en BTC el diario el día el pies fomentará la inclusión de mayores de 45 en el mercado laboral diario de avisos un tinerfeño detenido por el asesinato de un hombre en la cima de Ginámar vamos con tiempo de Canarias ahí lo ven la precampaña Canarias apunta a una batalla encarnizada en todos los frentes como se presenta la campaña electoral y la precampaña vamos con Canarias ahora más de 200 pacientes con alta médica esperan en los hospitales canarios por una cama sociosanitaria son muchos son muchos conexión BTC conflicto vecinal en Breña Baja ya lo hablábamos antes los propietarios de la urbanización Breña Mar viven un auténtico calvario bueno pues se lo hemos contado en BTC pero seguimos informándoles en nuestro portal web conexionbtc.com que nos vamos a pasar la tarde junto mañana les esperamos claro que sí hasta mañana hasta mañana hasta mañana